Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. En el viaje de regreso, Daseguan y Monan aceleraron su viaje, y cuando llegaron al laboratorio, Daseguan inmediatamente liberó la carta. Después de observar el estado de la carta, Monan suspiró. Después de tirarla hasta el final, no pasa nada. Es un milagro. Por supuesto, las habilidades de transporte de Daseguan eran lo suficientemente buenas, lo que no le proporcionó estimulación adicional. Monan insertó inmediatamente una gran cantidad de tubos e instrumentos en el cuerpo de Xin. Estos elementos eran para controlar su estado físico y mantenerlo con vida. Pero, en realidad, Monan no tenía mucha confianza en curarlo. Ankenstein había estado estudiando este parásito durante algún tiempo. La vitalidad del parásito es extremadamente tenaz y es casi inmune a la mayoría de los fármacos. Algunos fármacos pueden funcionar, pero solo inhiben su crecimiento y no pueden matarlo por completo. Estos parásitos son tan pequeños que es imposible eliminarlos mediante cirugía. Ankenstein descubrió que, aparte del efecto obvio de su gusano cerebral sobre estos parásitos, en realidad no existe otra forma efectiva de contenerlos. El espinoso problema de la enfermedad de Xin reside en el físico especial que posee. Permitió que sus componentes celulares imitaran a estos parásitos, incluso si Monan realmente inventara una medicina especial contra estos parásitos, la medicina especial mataría la letra en conjunto. Por lo tanto, solo puede usar algunas drogas convencionales para prolongar su vida, y dentro de este periodo de tiempo, no puede descubrir los secretos de su cuerpo para salvar a 60 niños que han sido transformados por Dachewan. Pero en lo que respecta al propio Xin, Monan realmente no tiene un buen camino, y solo puede dejar que se las arregle solo. Después de enterarse de que Monan tampoco podía hacer nada por la condición de Xin, Dachewan inmediatamente comenzó a recolectar algunas células sanas de Xin y realizó inspecciones en profundidad en ellas. No tardó mucho para que Dachewan descubriera esas sustancias especiales en las células de las letras. Un día, Monan estaba observando los datos físicos de Xin y, al mismo tiempo, los datos físicos de 60 niños modificados. Los 60 niños que fueron transformados por Dachewan están cada vez peor, acercándose cada vez más a la muerte, incluida la de Yamato. La reacción de Yamato ante las células primarias fue muy extraña. Aunque sabía que Yamato fusionaría las células primarias con éxito, a juzgar por la situación actual, parece que sus datos no difieren de los de otros y no parece ser una señal de éxito en absoluto. Pero hubo otra sorpresa, esa fue el niño que Monan y Dachewan encontraron en el Reino del Diablo. El niño parecía tener unos 10 años. Cuando lo recogió, estaba muy enfermo y todos los datos eran muy malos. Pero después de que Monan lo trajo de regreso para conectarlo al sistema de soporte vital, se sorprendió al descubrir que su condición estaba mejorando cada vez más. Obviamente, ni él ni Dachewan le hicieron ningún tratamiento especial, pero su cuerpo parecía haber encontrado una manera de lidiar con este parásito. Hace dos días, Monan descubrió que la situación de Xin empeoró de repente. Después de realizarle pruebas, Monan supo que era el cuerpo de Xin el que de repente ya no imitaba la respuesta fisiológica de este parásito. Como resultado, estos parásitos ya no se tragaban entre sí, sino que unían sus fuerzas para devorar frenéticamente el cuerpo de Xin, lo que agravó su condición. Pero no pasó mucho tiempo para que Monan descubriera que las células de Xin comenzaron a secretar una sustancia que podía matar eficazmente a los parásitos. Por lo tanto, después de un aumento repentino de estos parásitos en el cuerpo de Xin, estos están disminuyendo lentamente por sí solos. El cuerpo de Xin parece haber encontrado una manera de curarse a sí mismo. Monan estaba asombrado por todo esto, no es de extrañar que esta familia haya sobrevivido hasta ahora, y su capacidad para ser frente a las enfermedades es demasiado grande. No hizo nada, solo mejoró ligeramente la capacidad de supervivencia de Xin, lo que le permitió deshacerse con éxito de esta enfermedad que se cobró la vida de docenas de personas de su familia. Justo cuando la situación de la carta mejoraba día a día, Dasewan de repente encontró a Monan sosteniendo una botella de cosas con entusiasmo. Lo que Monan vio cuando vio a Dasewan también fue una grata sorpresa. Leer más en Odntlnovel.xices está una solución que puede aumentar la probabilidad de fusión de células primarias. La botella de cosas que Dasewan sostenía en su mano fue planeada por Monan y Dasewan juntos. A través de la investigación inversa de la sustancia especial presente en la letra extraída, se analiza la composición y se fabrica artificialmente la imitación. Creemos que la cantidad de esa sustancia especial producida por una persona es demasiado pequeña y que esas 60 personas no pueden utilizarla en absoluto. Entonces Monan no tuvo más remedio que proponerle a Dasewan que pudieran sintetizar artificialmente este ingrediente. Dasewan y Monan ya habían descubierto cómo funciona la capacidad de Xin para adaptarse a organizaciones extranjeras. Esto se debe a que el cuerpo de Xin casi no tiene inmunidad y depende completamente de la simbiosis con microorganismos invasores extraños para combatir las enfermedades. Siempre que esta sustancia se inyecte en el cuerpo experimental fusionado con las células primarias, será absorbida por las células de todo el cuerpo del cuerpo experimental. Luego, esta sustancia se puede utilizar como amortiguador para ralentizar el rechazo mutuo entre las células del cuerpo experimental y las células primarias, y aumentar en gran medida la probabilidad de supervivencia del cuerpo experimental. Sin embargo, puede que no sea suficiente que todos los sujetos experimentales fusionen con éxito las células primarias. En la actualidad, Dasewan y Monan sólo comprenden por qué el cuerpo de Xin no rechaza las células extrañas, pero aún no está claro por qué los chakras extraños pueden aceptar esto. Si se trata de un trasplante de órganos entre personas comunes, esta sustancia puede realmente desempeñar un papel importante. Pero si hay un trasplante de órganos entre ninjas, debido a que ambas partes tienen chakras ejercitados, los chakras activos tendrán una gran reacción de rechazo mutuo. Si los chakras no pueden adaptarse entre sí, es muy probable que el trasplante fracase. Debido a que estos niños no han ejercitado los chakras, el mejor resultado es que serán asimilados por los chakras en las células primarias para dominar la capacidad de Mudum. Pero si no pueden aceptar el chakra original, entonces su propio sistema de chakras se desordenará, conduciendo a lo desconocido. ¿Cómo se adaptaron Fight y Frankenstein a los chakras del exterior? Como ninguno de ellos había practicado los chakras, Monan no pudo entenderlo por un tiempo, por lo que, por el momento, sólo pudo hacerlo hasta este punto. Los seres humanos tienen límites a lo que pueden hacer cuando hacen todo lo que quieren. Monan ha hecho todo lo posible por ayudarlos y tiene la conciencia tranquila. Después de que Daseguan sintetizara con éxito esta sustancia, las dos personas comenzaron a fabricarla a gran escala y la añadieron al medio de cultivo para los sujetos experimentales de las células primarias. De esta manera, transcurrió aproximadamente un mes. La fusión de Yamato fue perfecta. Desde la inyección del fluido de fusión, sus datos, originalmente peligrosos, se acercaron casi instantáneamente a la normalidad. Esto demuestra que Yamato estaba bastante adaptado al chakra original. Sus datos deficientes anteriores se debían enteramente a diferencias en el sistema inmunológico. Sin embargo, después de la inyección del agente de fusión de células primarias, la situación ha mejorado enormemente y la velocidad de su fusión de células primarias y chakra se ha acelerado enormemente. Pero también hay personas cuya condición no es particularmente buena. Incluso si fusionaron con éxito las células de la primera generación, los chakras de las dos no se adaptaron entre sí, lo que provocó que las fluctuaciones de los chakras en sus cuerpos se debilitaran. Esta situación es como una enfermedad muy rara que Monan escuchó en su vida anterior, llamada mosaicismo genético. En las primeras etapas del embarazo, los óvulos fecundados que debían convertirse en gemelos no estaban completamente separados, por lo que los órganos y tejidos de los gemelos se fusionaron en una sola persona. Una persona tiene dos conjuntos de genes y sistemas inmunes, y los dos sistemas se atacan entre sí, lo que hace que toda la persona sea muy débil y el riesgo de enfermarse sea mayor que el de la gente común. Además de Yamato, otras 59 personas se encuentran en una situación similar, pero no se trata del rechazo del sistema inmunológico, sino del rechazo del chakra. Pero esto ya está muy bien, aunque no sean ninjas, al menos pueden sobrevivir. Las tres generaciones que se habían retirado y eligieron a Watergate para convertirse en Naruto llamado Kakashi. Los Anbekenbie encontraron unas instalaciones no identificadas en los alrededores de Konoha. Después de realizar investigaciones preliminares, descubrí que esas deberían ser las bases experimentales abandonadas de Osemaru. Kakashi pareció sorprendido. Podría ser que hace un tiempo, las tres generaciones de repente comenzaron a investigar a personas relacionadas con lor Osemaru. ¿Es por este asunto? Tres generaciones asintieron. No hace mucho, en el pueblo cerca de Konoha, algunos niños desaparecieron uno tras otro. El número era de unos 60. Se especula que estas personas fueron secuestradas por Osemaru. Sin embargo, no se encontraron rastros de estos niños en la base experimental sospechosa de Dasewan. Por lo que Dasemaru debe esconderlos en un lugar más secreto, Kakashi, puedes investigar. Allí. Kakashi se arrodilló sobre una rodilla con ambas manos, juntó los puños y dirigió la tarea. Monan está realizando la prueba final de 60 experimentos con células primarias. La fusión de células ha alcanzado básicamente la etapa final y chakra se ha estabilizado. Excepto que Yamato aceptó completamente los chakras originales y los integró en sus propios chakras, otros no lograron obtener los chakras originales. Los chakras liberados por las células de primera generación que entraron en sus cuerpos se mezclaron con los chakras liberados por sus cuerpos originales, lo que hizo que sus chakras estuvieran muy desordenados. Aunque estos chakras son fuertes pero incontrolables, son una carga para ellos. Consumirán energía extra para debilitarlos, pero no les servirá de nada. En ese momento, Daseguan, que había desaparecido durante unos días, regresó de repente. Pocket, dejé varios laboratorios engañosos que han sido descubiertos uno tras otro. Se estima que los encontrarán aquí pronto. No sé a quién enviarán las tres generaciones para arrestarme, pero definitivamente no será un papel sencillo. Para evitar el peligro, debes ir primero. Entonces, maestro, ¿no vendrás conmigo? Todavía quedan algunas cosas importantes por arreglar, y los materiales experimentales no pueden dejarse en manos de la gente de Konoha. Huyan al norte, yo tengo una fortaleza temporal allí. Llegaré más tarde y entonces discutiremos el siguiente paso. Finalmente llegó el momento y Monan inmediatamente comenzó a empacar sus propias cosas y algunos de los materiales experimentales más importantes. Como Daseguan pronto borrará las pruebas, el método puede no ser tan suave. Para evitar pérdidas innecesarias, le pidió a Monan que se llevara todas estas cosas primero. No hay muchas cosas, principalmente algunas muestras de células primarias, datos experimentales y un importante organismo experimental, XIN. XIN se había despertado hace poco. Milagrosamente eliminó más de la mitad de los parásitos de su cuerpo y su condición física actual es relativamente mejor. Parece que no tardará mucho en matar a todos los parásitos restantes y recuperar la salud por completo. Monan también aprendió los nombres de él y de Frankenstein de boca de XIN. Resultó que en realidad era el hermano menor de Frankenstein. El físico de XIN es asombroso. Dashemaru pensó que podría ser necesario en muchos experimentos en el futuro, por lo que le pidió a Monan que se lo llevara. En cuanto a los 60 sujetos experimentales fusionados con las células primarias, olvídelo. Como son demasiados para eliminarlos, y como los datos actuales de Yamato no son muy diferentes a los de otros, Dashemaru no ha descubierto que uno de sus sujetos haya tenido éxito. De esta manera, Monan fue el primero en abandonar la base experimental. En el camino, Monan sacó una pequeña botella de líquido verde y sonrió emocionado con la comisura de la boca. Han pasado casi dos años y finalmente lo conseguí. No mucho después de que Monan se fuera, Kaka se lideró un equipo ambu y silenciosamente tocó la verdadera base experimental de Dashemaru. Al observar las instalaciones familiares, como la boca del pozo, Kaka sabía que ésta también debería ser una base experimental para Dashemaru, pero era una base diferente de las demás. Desde la entrada de otras bases abandonadas, es evidente que hace mucho tiempo que no hay nadie allí. Sin embargo, a pesar de que esta base ha sido cubierta, Kaka sí puede notar a simple vista que hay rastros de gente caminando por aquí con frecuencia. Esta debería ser la nueva base experimental de Dashemaru. Si es más probable que se esconda, es aquí. Lea más en Odntlnovel.xiz, el oponente es Osemaru, y Kaka si no es tan arrogante como para poder vencerlo. Entonces dejó que sus compañeros lo miraran y se apresuró a regresar para informar a las tres generaciones. Cuando Kaka si regresó, Sandai estaba fumando un cigarrillo en casa con una expresión solemne. Después de escuchar el informe de Kaka si, las tres generaciones se dieron la vuelta y se pusieron un uniforme de combate. Planeaba salir y lidiar con su ineficaz discípulo por sí solo. Kaka si vio claramente el aura asesina que nunca había visto en la tercera generación en los ojos de la tercera generación, lo que hizo que el corazón de Kaka si se sorprendiera ligeramente. De hecho, ¿qué tan difícil puede ser limpiar los rastros en la base experimental, se quemaron algunos ninjutsu de Uodun? Pero Dasemaru no utilizó este método. En cambio, destruyó manualmente los rastros en la base y las cosas que no podía llevarse. Mientras movía sus manos, Dasemaru mostró una mirada de recuerdo. Aunque Dasemaru no tenía prisa, no quedaban muchas cosas importantes en la base experimental. Entonces Dasewan destruyó todo lo que debía ser destruido pronto, pero las 60 placas de Petri y de Dasewan no se movieron. Aunque Dasemaru es cruel, no es una persona que mate sin motivo. Ahora que estos 60 sujetos sobrevivieron, déjenlos vivir. Y ahora que su fusión acaba de terminar, puede que haya alguien en el futuro que pueda aprender a escapar con éxito. Dasemaru quería dejarlos en Konoha y ver si podían criar a un ninja de madera. Obviamente era hora de ser destruido, pero Dasemaru no se fue a toda prisa, sino que el viejo dios permaneció allí cómodamente, aparentemente esperando a alguien. Después de un rato, escuchó el movimiento y sonrió con la comisura de su boca. Efectivamente, vino en persona, Maestro Sarutobi. Las tres generaciones fueron a caballo en persona, y no le sorprendió. Solo hay tres personas en Konoha que pueden lidiar con él, tres generaciones, Hilaiya y Misumon. Wateugate se ha convertido en Okage y no abandonará la aldea casualmente. Tres generaciones conocen la relación entre él y Hilaiya, y naturalmente no dejará que Hilaiya trate con él, por lo que solo tiene una opción, hacerlo él mismo. Mirando a Sandai y los dos ambes detrás de él, Osemaru preguntó con indiferencia. Saltovi Maestro, ¿Cómo vas a tratar conmigo? ¿Vas a matarme? Las cosas que hizo Dasemaru fueron básicamente imperdonables, e incluso si fuera cortado severamente, sería difícil expiar sus pecados. Tres generaciones ya habían tomado una decisión cuando abandonaron Konoha y querían matar a los Osemaru. Las tres generaciones actuales no son tan viejas como lo serán dentro de diez años, y Dasewan aún no ha alcanzado su máximo potencial. Entonces, si las tres generaciones están decididas a matar realmente al Osemaru, definitivamente puede hacerlo. Sin embargo, cuando vieron a Dasemaru, las tres generaciones parecieron ver la apariencia inmadura de Dasemaru cuando lo aceptó por primera vez como discípulo hace décadas. Ahora Osemaru se ha convertido en un poderoso ninja, con una sonrisa confiada en la esquina de su boca y una frieldad en sus ojos para siempre. En ese momento, Dasemaru todavía era un niño de diez años, y sus ojos solo revelaban soledad y tristeza. Los dos rostros parecieron superponerse a la vez, y el anterior cubrió al actual Osemaru. Las tres generaciones se dieron al mismo tiempo y dudaron un poco entre disparo y disparo. Sintiendo la indecisión de las tres generaciones, Osemaru mostró un dejo de burla. No está más allá de mis expectativas. Maestro, realmente no quiere matarme. Aprovechando esta oportunidad, Dasemaru hizo un sello y un torbellino brotó de él, destruyendo instantáneamente las luces de la base experimental. La base experimental se oscureció de repente y las tres generaciones perdieron de vista a Dasemaru. Pero Dasemaru, gracias a su comprensión de la base experimental, se deshizo instantáneamente de las tres generaciones de Okage y escapó de la base experimental. Dasewan descubrió que las tres generaciones eran bondadosas con él y sonrió levemente. De hecho, como Dasemaru sabía que lo habían descubierto, podía irse en cualquier momento si quería. ¿Por qué tienes que esperar hasta que las tres generaciones descubran tu verdadera posición antes de estar listo para irte? Y cuando estaba a punto de irse, deliberadamente desaceleró sus manos y pies, esperando que llegara la tercera generación de Okage. Esto se debe a que Dasemaru ha descubierto desde hace mucho tiempo que la tercera generación se retirará del puesto de Okage, pero su plan desde el principio parece ser hacer de Mizumon una cuarta generación, y nunca se ha considerado a sí mismo. Aunque Dasemaru no tenía ninguna idea de convertirse en Okage, las prácticas de las tres generaciones todavía lo hacían sentir algo incómodo, haciéndole sentir que el estatus de su discípulo entre los maestros había disminuido. Pero ahora entiende que no importa cuándo llegue, no importa lo que haga, él tiene un lugar en los corazones de las tres generaciones. Con una sonrisa en la esquina de la boca de Dasewan, saltó de la entrada de la base experimental en un instante y luego se alejó rápidamente de aquí. De repente, tres shurikens volaron en la distancia, clavados en los pies de Dasewan, bloqueando sus pasos. Entonces Osemaru vio a Kakashi quitándose lentamente la venda de los ojos, dejando al descubierto la rueda de escritura de Jade de 3 Go en su ojo izquierdo. A partir de aquí no se permite el tráfico, gritó Kakashi. Kakashi no siguió a San para entrar a la base experimental de Osemaru, sino para evitar que Osemaru dejara escapar accidentalmente a Osemaru y quedarse afuera para detener a Osemaru. Dasewan sonrió fríamente. Ustedes también quieren detenerme. Kakashi resopló con frialdad, luego hizo tres sellos y un trueno lanzó un Chidori en su mano. Al mismo tiempo, los tres Goujo en sus ojos comenzaron a girar rápidamente, haciendo que la imagen frente a Kakashi pareciera ralentizarse. Después de que Kakashi trasplantó un ojo de rueda de escritura con tierra, Chidori se perfeccionó por completo. La habilidad de Kakashi también se desvió oficialmente del nivel de un Shang-Nin recién ascendido y alcanzó el nivel de un Shang-Nin veterano. Aunque todavía hay cierta distancia del verdadero maestro, Kakashi también confía en que nadie lo derrotará fácilmente ahora. Kakashi gritó y su cuerpo se aceleró instantáneamente, como una luz eléctrica que golpea al Osemaru. Osemaru dijo con desdén. Aunque usas el mismo ninjutsu, eres mucho peor que Nan. Osemaru no lo evadió, permitiendo que Chidori de Kakashi la apuñalara en el pecho. Sin embargo, Kakashi, que había dado en el blanco, no mostró ninguna alegría, sino que su expresión cambió. Porque el toque de la mano no es el toque de perforar el cuerpo humano. Efectivamente, la gran píldora de serpiente en Kakashi se convirtió en una pila de arcilla y se derrumbó. Los ojos de Kakashi se entrecerraron. Este es el clon de la tierra. Tan pronto como la pantalla giró, se reveló el cuerpo real de Osemaru, sosteniendo con un puñado la espalda de Kakashi Kakashi y apuñalándolo con fuerza. El apuñalado Kakashi se convirtió en humo y desapareció con un puff, y Osemaru lanzó una mirada envidiable a Kakashi, que nunca había estado lejos. Resulta que está escribiendo ojos redondos, por lo que puedes ver a través de mi clon de tierra, y luego usar la técnica sustituta para intercambiar las posiciones del cuerpo principal y el clon de sombra. Es muy conveniente escribir ojos redondos y realmente lo quiero. Hablando de Dachewan, estiró su lengua bífida como una serpiente y se lamió los labios. No muy lejos, Kakashi sintió el hueco en su ropa detrás de él, sus ojos solemnes. Maldita sea, casi me golpean. No esperaba que la brecha entre Osemaru y yo fuera tan grande. Kakashi originalmente quería decir que por su propia habilidad, debería ser capaz de sostener el Osemaru por un periodo de tiempo, para que las tres generaciones puedan apresurarse, parece que es demasiado ingenuo. Al mismo tiempo, las palabras de Osemaru también lo pusieron nervioso, y Kakashi no pudo evitar tocarse el ojo izquierdo. ¿Se va a llevar su propia rueda de escribir? De ninguna manera. Se la confió su mejor amigo antes de morir, y él estaba luchando por esta vida y nunca dejaría que el Osemaru triunfara. Pero entonces las palabras de Osemaru le hicieron respirar aliviado, pero al mismo tiempo sintió un rastro de humillación. Leer más arroba odntlnovel.xiz Pero aunque también quiero escribir ojos redondos, no me interesan esos productos falsificados. De repente, Osemaru captó un movimiento que venía desde lejos. Deberían ser las personas que Konoh envió a cazarlo, una tras otra. Hay muchos ninjas que son impresionantes frente a la gente de fuera de la aldea, pero parecerán débiles cuando se encuentren con gente de su propia aldea. Esto se debe a que la gente de la aldea exterior no entiende su ninjutsu, por lo que pueden obtener una ventaja en la batalla. Pero tan pronto como se encontraron con personas en el pueblo que conocían a los suyos y no tenían una fuerza abrumadora, se volvieron más débiles frente a conocidos que habían estudiado a fondo su ninjutsu y habían llevado a cabo una planificación táctica meticulosa. Osemaru era una de esas personas. Osemaru no tiene un poder particularmente fuerte y su poder se basa en un ninjutsu extraño, pero la gente del pueblo tiene cierta comprensión de las técnicas que utiliza. Aunque lo contrario también es cierto, una vez que el número de enemigos aumenta, estará en problemas. Entonces, Osemaru ya no le prestó atención a Kakashi y un hechizo instantáneo desapareció instantáneamente frente a él. Al ver que la figura de Dachewan desapareció por completo, los nervios tensos de Kakashi se relajaron de inmediato y respiró unas cuantas veces. Después del movimiento de ahora, reconoció la brecha entre los dos y sintió la fuerte intención asesina que Osemaru liberó contra él. Kakashi tenía la ilusión de que cuando se movía un poco y revelaba un pequeño defecto, la gran píldora serpiente lo mataría instantáneamente. Cepillo. 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 Después de unos cuantos sonidos, la tercera generación de Okage y algunos Ande llegaron y vieron a Kakashi que estaba merodeando. Tres generaciones preguntaron. ¿Ya conociste a Dachewan? Lo siento Sandaime, Osemaru es tan genial que no puedo detenerlo, ahora se ha escapado. La tercera generación lo consoló. No tienes por qué culparte. Fue mi negligencia dejar que Dachewan saliera con éxito de la base experimental. No podrías haber sido su oponente. No es tu culpa. Kakashi se preocupó. Osemaru se mueve muy rápido, me temo que no podremos alcanzarlo, ¿será que logró desertar? Tres generaciones creyeron en sí mismas. Está bien. Pensé que tal vez no podríamos detener a Dachewan, así que ya me había subordinado a ellos de antemano. Alguien ya lo estaba esperando en la única vía de escape en Dachewan. Después de que Osemaru sacudió a Kakashi, éste siguió adelante por un rato y se pudo ver vagamente una figura frente a él. ¿Es Jiraiya? Esta es la primera reacción de Dachewan. Dachewan entiende que Sandaia es una persona meticulosa, no el tipo de persona que es tan engreída que puede hacerlo todo por sí misma, por lo que definitivamente dejará el seguro. En el caso de que la compuerta del agua no pueda salir del pueblo, los ocho logros del seguro son autosuficientes. Dachewan corrió unos pasos hacia adelante, la figura frente a él gradualmente se hizo clara y los ojos de Dachewan mostraron una mirada atónita, porque esa pequeña figura no podía ser Jiraiya, era Monan. Maestro Sarutobi, envió a mi discípulo para detenerme. De hecho, el primer candidato de las tres generaciones fue Jiraiya, pero lo pienso detenidamente. Si no puedes soportar matar a Osemaru, entonces es aún más improbable que Hilaida sea cruel y use medios reales para detener a Osemaru. Por el contrario, es probable que el picante Dachewan mate a Jiraiya. En ese momento, las tres generaciones pensaron en otra persona, Nan, la discípula de Dachewan. Cuando era joven, las tres generaciones sintieron que Dachewan era muy similar a él. En particular, el trato de Osemaru hacia el enemigo es exactamente el mismo que el del propio Shinobu en el pasado, por lo que las tres generaciones siempre han depositado grandes esperanzas en Osemaru. Pero después de envejecer, las tres generaciones cambiaron sus puntos de vista y comenzaron a convertirse en personas amables, lo que lo hizo sentir un poco insatisfecho con Dachewan. Pero Dachewan es muy similar a él, y ese es el cuidado que trata sus discípulos. Así que las tres generaciones sabían que sin importar cuál fuera el resultado de la batalla entre los dos, Dachewan definitivamente mostraría misericordia a los hombres de Monan. Además, incluso si Dachewan es realmente tan cruel, incluso sus propios discípulos tienen que ser asesinados, Monan todavía tiene a Fei Leishen, querer salir del peligro es sólo una cuestión de pensamiento. La clave es que si Monan tiene la suerte de dejar la marca del dios del trueno volador en Dachewan, entonces incluso si Monan no puede detener a Dachewan, Dachewan no podrá escapar de sus palmas. Monan no recurrió a ningún medio para atacar a Dachewan, pero Dachewan tomó la iniciativa de detenerlo. Entre los dos maestros y aprendices, no sería como Kakashi lidiando con Osemaru, en este momento. Monan había abierto el jade de tres puntas de sus ojos, y sus ojos todavía parecían reacios a creer. Maestro, aunque conozco personas que tienen tales puntos de vista sobre la vida y la muerte, tarde o temprano se extraviarán. Pero aún así no esperaba que tomaras esa decisión. ¿Por qué traicionarías a la aldea? Ante la pregunta de Monan, Dachewan mostró un recuerdo. Recuerdo que una vez dijiste una frase antes, llamaste a Dao diferente e inconsistente. Realmente tiene sentido. Si las personas siguen un camino diferente a lo largo de sus vidas, entonces ¿por qué debería mezclarme con personas que tienen ideas diferentes? Traiciono a cualquiera, hay que decir que nadie traiciona a los demás, porque las personas solo son leales a sí mismas, no importa qué tipo de personas sean, avanzan firmemente en su propio camino de vida. En cuanto a los compañeros en el camino, tal vez sea solo un viaje temporal juntos. Pero tarde o temprano, todos descubrirán que son personas completamente diferentes y terminarán tomando caminos diferentes y se separarán. Dado que cada uno tiene dos puntos de vista diferentes desde el principio, ¿cómo se puede decir quién traicionó a quién? Traicionar a los demás no es traición, traicionarse a uno mismo es la verdadera traición. Es como si me traicionaras a mí, solo porque los dos tomamos caminos diferentes. Monan meneó la cabeza con decepción cuando escuchó a Dachewan decir esto. Nadie puede ser firme, simplemente hacer algo según sus propias ideas, eso es porque cada uno quiere hacer lo correcto. La razón por la que sientes que puedes hacerlo es porque crees firmemente que tu camino es el correcto. Pero, ¿puedes estar realmente seguro de que estás en lo cierto? La gente cambiará. Solo espero que en el futuro, cuando encuentres tus errores, no te arrepientas de ello. Nan, sigues siendo tan elocuente, lo que dijiste es correcto, tal vez tenga otras opiniones en el futuro. Pero al menos, ahora mismo, a mis ojos solo hay un objetivo. La inmortalidad. Si estás vivo, puedes ver con claridad si es correcto o incorrecto, y si quieres cambiar, tienes que vivir para cambiar. Mientras obtenga la vida eterna, lo que dijiste es correcto o incorrecto, y si me arrepentiré de lo que he hecho en el futuro, viviré para sentirlo. Sea correcto o no mi camino, solo aquellos que viven hasta el final tienen la última palabra. Monan mostró una expresión clara. Parece que es inútil decirle algo al maestro. Tendrás que luchar al final. Si no le permites comprender completamente tu fracaso y revertir tu opinión, será imposible para ti. Escucha atentamente el razonamiento de otras personas. La velocidad de rotación en los ojos de Monan aumentó y había una luz eléctrica en su cuerpo. Los ojos de Dasewan también mostraban intenciones de guerra. Si, Nan, los débiles y los fuertes tienen razón. Si quieres que reconozca mis errores, entonces ven y derrótame. En un instante, Monan desapareció frente a Dasewan, y Dasewan se sorprendió, tan rápido. Esta velocidad es más rápida que cuando la velocidad Chidori de Kakashi está completamente abierta, ni siquiera puede ver una sombra de Monan. Sin embargo, los ninjas ya son conocidos por sus acciones rápidas, y muchos de los ninjutsu y armas ocultas que utilizan están casi más allá del límite del ojo humano, y la gente común no puede verlos en absoluto. ¿Podría ser que aquellos que no tienen habilidades de pupila se sientan perdidos al enfrentarse a un ataque de este tipo? Por supuesto que no. Los maestros no se basan en sus ojos para luchar. Su experiencia e intuición a veces son más fiables que la visión. Aunque Dasewan no podía ver a Monan, podía saber por experiencia cuando Monan lo atacaría y adivinar dónde lo atacaría. La esquina ciega de su ojo izquierdo está detrás, ahí está su único defecto. Leer más en Odntlnovel.xiz, Dasewan inmediatamente se dio la vuelta, levantó su mano izquierda y se inclinó hacia arriba. En el siguiente instante, fue como si Monan tomara la iniciativa de estirar su mano hacia la mano de Dasewan, y Dasewan agarró su muñeca. Dachemaru inclinó la cabeza y un puñado de chakra invisible le cortó la mejilla izquierda, creando una pequeña herida. Una herida tan pequeña no es dolorosa para el ninja en absoluto, el Dasewan no se ve afectado en absoluto y una espada najinata de hierba aparece de repente en su mano derecha, cortándola hacia Monan. La espada Kusanaru brillaba con una luz fría y parecía inusualmente afilada. Monan, que estaba controlada con una mano, parecía no poder escapar del golpe y fue severamente cortada. La espada Kusanagi deslizó el cuerpo de Monan fácilmente, pero Dachemaru sabía que Monan no podía ser derrotado por él tan fácilmente, éste debería ser el clon de sombra. Efectivamente, Dachemaru descubrió que Monan no había dejado escapar ni una gota de sangre después de ser cortado en dos pedazos, pero no era como pensaba, era solo un clon de sombra. Monan no desapareció en el humo, sino que emitió una luz eléctrica azul, que estalló de repente. Clon de Leidunin. El clon de sombra que se convirtió en rayo fue inmediatamente atraído por la espada Kusanagi como conductor, y instantáneamente se extendió por el cuerpo de Osemaru a través de la espada Kusanagi. Dachewan inmediatamente tembló por todo su cuerpo, salió humo azul de su cuerpo, su cabello se erizó, todo su cuerpo fue quemado por la electricidad y cayó al suelo. Había humo en la boca de Dachewan, pero no había dolor en ella, sino una sonrisa satisfecha. Inesperadamente, el cambio de la naturaleza de Tunderdun se mezcla en el clon de sombra, y su poder se activará en el momento de ser atacado por el enemigo. Como se esperaba de mi discípulo, él realmente desarrolló los clones de sombra hasta tal punto. La boca de Dachewan se estiró de repente, y luego una mano se estiró desde ella, y luego otra mano se estiró. Entonces vi un Osemaru completamente nuevo, como si se hubiera quitado un trozo de ropa y se hubiera liberado del viejo cuerpo original. Esta es la técnica sustitutiva del Osamaru Ryu. Al imitar a la serpiente que muda su piel, tiene un cuerpo falso hecho de antemano para resistir el ataque y proteger el cuerpo de cualquier daño. Es la técnica sustitutiva más perfecta. Osemaru, que estaba inmóvil, y Monan, que había perforado el suelo, se enfrentaron. De repente, los dos se movieron, el shuriken de Monan y la espada Kusanaru en la mano de Osemaru chocaron y se congelaron juntos. Pero esta situación no duró mucho. La espada Kusanaru era un arma divina, mientras que el shuriken de Monan era solo un shuriken común y corriente. La afilada hoja de la espada Kusanaru cortó el shuriken y la luz radiante de la espada dejó un rastro en el cuerpo de Monan. Un ataque así no debería dañar a Monan, que es súper rápido, pero la gran serpiente dejó una enorme herida en el pecho de Monan. Pero ante esta grave lesión, Monan no mostró una mirada fea, sino que sonrió malvadamente. La boca de Monan se estiró en un instante, y dos manos se estiraron de su boca una tras otra, y apareció un nuevo Monan, que también era una técnica sustituta del gran flujo de serpientes. Este truco no necesita pasar por una cirugía como la transformación del cuerpo humano, es solo crear un cuerpo falso propio a través de chakra. Lo que se necesita es una excelente capacidad de predicción, Monan ya la ha aprendido, ya la ha usado una vez en la primera batalla de su debut. Pero debido a que las tácticas principales de Monan son habilidades corporales súper rápidas, la probabilidad de ser golpeado es extremadamente pequeña, por lo que Monan nunca volvió a usar este truco, y la razón para usarlo nuevamente ahora es. Osamaru murmuró. ¿Es esta la copia del ninja Uchiha Nan? Es realmente desagradable mostrar tus ojos de rueda de escritura frente al maestro. Así es, ahora Monan tiene una nueva rutina de lucha, y usa el otro camino para regresar a su cuerpo. Uchiha tiene 55 años y copia al ninja Gusumuron Nan. En los siguientes movimientos, Monan usó el mismo ninjutsu que el dasewan, mano de serpiente shulker vs. Mano de serpiente shulker, matriz de serpientes de 10.000 serpientes vs. Matanza de dos serpientes. Estas dos personas no se atrevieron a usarlos, tal vez morirían todos juntos. Dashemaru finalmente sintió que Monan había usado exactamente el mismo ninjutsu para lidiar con la asfixia de esas personas antes, y también lo hizo sentir cada vez más envidioso de los ojos redondos de la escritura de Monan. El ninjutsu de Oshneryu ha sido estudiado por Osomaru durante muchos años, y se han resumido innumerables experiencias en innumerables batallas. Es lógico que definitivamente no sea comparable con un principiante como Monan. Además, Osomaru ha sido un ninja durante décadas más que Monan, y también ha acumulado más experiencia enemiga como ninja. Si dos personas usan exactamente el mismo ninjutsu, es imposible que Monan sea el oponente de Oshemaru. Pero al igual que aquellos tipos que fueron derrotados por Monan usando la táctica de 5 contra 5 antes, su ninjutsu también fue aprendido fácilmente por Monan y se convirtió en un arma letal contra ellos. Esto es completamente el mérito de los ojos redondos. Cuando Monan liberó deliberadamente el agua, Monan no usó la experiencia de combate cercana a Dachewan, sino que usó la rueda de escritura para cerrar la brecha entre la experiencia de las dos personas. El control de Monan sobre la situación de batalla era demasiado fuerte, y la trampa creada por los minuciosos esfuerzos de Dachewan regresó varias veces sin éxito. Por el contrario, Oshemaru tuvo que lidiar con cada ataque de Monan con mucho cuidado. No tiene la vista de Monan. Si comete un error de juicio, por accidente, todo acabará en un callejón sin salida. Después de que Uchihaua usó un caleidoscopio para escribir ojos redondos de una sola mirada, Oshemaru también se dio cuenta de una de sus debilidades fatales, es decir, su resistencia a la técnica de ilusión de ojos redondos no era fuerte. Por lo tanto, para evitar que Monan usara ilusiones en él, siempre tenía que tener cuidado de no mirar directamente a los ojos de Monan, lo que le hacía más difícil juzgar las intenciones de ataque de Monan. Así que esta batalla se está volviendo cada vez más frustrante para Oshemaru. No está lejos de Konoha. Tal vez la gente de Konoha lo alcance nuevamente y será aún más difícil para él escapar. Pensando en esto, Oshemaru invocó en secreto una pequeña serpiente y huyó. Monan vio la serpiente, con la boca curvada, supo lo que era. Esta es una señal secreta entre Oshemaru y su clon. Si Oshemaru está en peligro, liberará a esta pequeña serpiente extremadamente rápida para que encuentre a Pocket y luego Pocket pueda intentar rescatarlo. Por supuesto, Monan no quería matar a Oshemaru, ni tampoco quería que la gente de Konoha lo atrapara. Después de todo, habrá muchos experimentos que Dasewan lo ayudará a completar en el futuro, como este agente de fusión celular inicial esta vez. Si no hay Dasewan, Monan estima que pasará mucho tiempo hasta que los 60 niños que quedan no sobrevivan. Entonces, para asegurar el 100% de éxito de Dasewan y un defecto razonable, Monan fingió no ver la serpiente. Parece que fue porque estaba mirando fijamente a Oshemaru, por lo que ignoró la observación del entorno circundante. Osamaru exhaló un suspiro de alivio y se dio cuenta de que su discípulo había crecido hasta tal nivel después de recuperarse. Cuando ambos se enfrentaron por primera vez, parecía que estaban igualados, pero en realidad, él no usó manos crueles en ese momento ni utilizó un ninjutsu realmente poderoso. Pero en ese momento, utilizó todas sus fuerzas sin reservas, pero aún así no pudo ayudar a Monan ahora. Por el contrario, había una señal de debilidad. Dasewan no ha olvidado que Monan tiene un truco oculto, Flashing Thundergoth, y Monan, que no usó Flashing Thundergoth, ya lo ha igualado. Si lo usa, no sería derrotado. El linaje del clan Uchiha está realmente bendecido y los genios surgen uno por uno. No es descabellado que Oshemaru crea que, dado que la fuerza de combate de Minan, de ocho años, ya está cerca de la suya, no es imposible que la capacidad de Minan supere a la de Uchiha Madara en el futuro. Esto hace que Oshemaru realmente sienta lástima por un tiempo, el rutinario Uchiha Itachi que no logró tener éxito antes. Desde que se interesó en Shaolan Yan, Dasemaru estuvo pensando en obtener un par de Shaolan Yan, por lo que comenzó a estudiar el trasplante de ojos. En particular, Kakashi trasplantó con éxito los ojos de la rueda de escritura, lo que le dio más confianza. Pero después de investigar, Dasewan descubrió cuán baja es la tasa de éxito del trasplante de ojos. Dejando de lado lo altas que son las dificultades técnicas, la clave es que si no puedes adaptarte a los chakras de tus ojos, los ojos trasplantados simplemente serán inútiles. Leer más en odntlnovel.xis, sin embargo, Kakashi lo logró nuevamente, lo que desconcertó a Oshemaru. Tras un periodo de investigación, Dasewan también descubrió que todos los trasplantes de órganos, incluidos los trasplantes de globos oculares, son relativamente fáciles para la gente común. Como no tienen muchos chakras, el rechazo mutuo de los chakras es relativamente pequeño. Sin embargo, el trasplante entre ninjas es muy difícil, porque los chakras activos que se han ejercitado se atacan entre sí, lo que dificulta el trasplante. Sin embargo, hay una excepción, es decir, si la relación entre las dos personas que van a ser trasplantadas es particularmente buena, y una de ellas tiene un deseo muy fuerte de trasplantar su propio órgano a otra persona, entonces la tasa de éxito aumentará enormemente. Por lo tanto, no es de extrañar que Osomaru pueda suceder a Kakashi. En ese momento, la situación era que el suelo de Uchiha había sido golpeado por una roca y definitivamente moriría. Tomaron la iniciativa de darle la rueda de escritura a Kakashi, por lo que Kakashi tuvo suerte. No le quitó los ojos a Kakashi justo ahora por eso, porque Kakashi no podía entregarle voluntariamente la rueda de escritura. Incluso si consigue ese ojo, no hay prácticamente ninguna posibilidad de que el trasplante tenga éxito. Dashemaru nunca había considerado los ojos de Monan debido a esto, porque era imposible para Monan trasplantarle sus ojos sin ningún motivo. Por eso pensó en buscar a un miembro del clan Uchiha que voluntariamente le trasplantara los ojos. Osemaru finalmente encontró un pequeño fantasma Uchiha engañoso, pero inesperadamente dejó que su discípulo lo destruyera. Osemaru se alejó un poco durante la batalla, lo cual era un gran tabú para los ninjas. Ante semejante descuido, Monan inmediatamente le arrojó un shuriken. Osemaru se recuperó y esquivó el shuriken de forma peligrosa y peligrosa. Pero antes de poder respirar aliviado, de repente miró al shuriken. Un poco diferente de los shurikens comunes, parece haber un texto familiar en el costado del shuriken, Nan. Los ojos de Dashewan se entrecerraron. No. Este es el arte del dios del trueno volador. Con un shou, Monan apareció de repente a su lado sin previo aviso y apuñaló su corazón izquierdo con un shuriken. Este golpe repentino simplemente no era algo a lo que los humanos pudieran reaccionar. Pero antes que nada, Osemaru no es un ninja común y corriente, y su velocidad de reacción es mucho más rápida que la de la gente común. Además, tenía cierta comprensión de Fei Leishen y juzgó el siguiente ataque de Monan. Así que todavía hubo tiempo para proteger el punto vital con su mano izquierda y sacrificó un brazo para bloquear el ataque mortal. Tras ser golpeado, Dashewan sacó inmediatamente dos serpientes venenosas de sus mangas, obligando a Monan a retroceder. Luego, rápidamente sacó el shuriken que tenía atrapado en el brazo y lo arrojó lejos. Monan atacó muy rápido en este momento, pero Dashewan no había visto si este shuriken también tenía la marca del dios del trueno volador, si la tuviera, no sería frío. Osemaru se regañó en secreto a sí mismo descuidadamente, pero su discípulo derrotó directamente al hombre de ocho colas Zuli, ¿cómo podría distraerse en la batalla con él? Un paso en falso se convirtió en un odio eterno, y cuando una mano resultó gravemente herida, se volvió difícil usar muchos ninjutsu, y parecía que sólo había un último recurso. Las manos de Dashewan ya estaban cubiertas de sangre, y no se necesitaron preparativos adicionales, y el sello comenzó directamente. Esta técnica sólo tiene cinco sellos y no es un ninjutsu adecuado para el combate en tiempo real. No necesita ser lo suficientemente rápido para sellar el sello y se puede realizar con las manos lesionadas. Después de terminar el sello, Dashewan golpeó el suelo con las manos y apareció una enorme nube de humo. Monan ya había visto claramente sus movimientos cuando Dashewan estaba haciendo el sello. Usar tantos chakras es invocar 10.000 serpientes, así que no puedo ser educado, por eso Monan también usó la misma técnica. La velocidad del sello de Monan fue mucho más rápida que la de Dashewan, y terminó cinco sellos en menos de medio segundo. También fue un disparo con ambas manos en el suelo, una ráfaga de misteriosas runas se extendió desde ambas manos y luego se produjo un enorme humo. Después de que el humo se disipó, aparecieron dos gigantes, uno era una pitón gigante, el otro era una babosa gigante, eran las 10.000 serpientes de la cueva Longley y las babosas vivas del bosque de huesos húmedos. Tan pronto como apareció la enorme serpiente de las 10.000, sintió la gran píldora de la serpiente parada sobre su cabeza y se rió. Osemaru, te ves mal. Te obligaron a tal punto que incluso me convocaron a mí. Por el precio de esta invocación, te cobraré 100 personas. Un gusano más grande que estaba vivo no muy lejos también dijo. Eres tú, Xiaonan, sentí un chakra enorme hace un momento. Pensé que era Tsunade quien me iba a llamar, pero no esperaba que fueras tú. Hace tiempo que no me llamas y has crecido hasta este punto. El yo que invocaste parece ser más grande que el yo más grande que Tsunade pudo invocar cuando hizo su mejor esfuerzo. Hay muchas diferencias entre los sapos de la montaña Miaomu y las grandes serpientes de Long Didon. La babosa del bosque de huesos húmedos es sólo una babosa viva y es un gigante inimaginable. Sin embargo, debido a la limitación de la cantidad de chakras, el tamaño de los gusanos vivos que se pueden invocar es diferente. Aunque el gusano viviente es una poderosa bestia de hadas que ha existido durante más de mil años desde la era Ouille, es muy educado y respetuoso con cada invocador. Para los visitantes que van al bosque de huesos húmedos a buscar el poder de la inmortalidad, no son tacaños y son los mejores para llevarse bien entre las bestias psíquicas de los tres principales lugares de herencia. Por el tono de voz tan diferente al de Wanshe, cuando apareció por primera vez en el escenario, se podía ver lo bueno que era el personaje del gusano viviente. El gusano viviente miró a su alrededor y preguntó extrañamente. Xiaonan, ¿por qué me llamaste? Parece que no hay enemigos ni nadie a quien curar. Sólo estaban Wanshe y Dasewan alrededor del gusano viviente, pero estas dos personas eran tipos familiares. Sabía que Wanshe había sido convocado por Osemaru, y Osemaru no era un enemigo. Podría ser. Aunque el gusano vivo es un poco increíble, sólo hay dos de ellos cerca. Podría ser que los enemigos esta vez sean Dasemaru y Wanshe. Monan suspiró. Es una lástima que el maestro Osamaru haya desertado a Konoha. Ahora es mi enemigo. Yo era un compañero de armas cuando me invocaron la última vez. Es un enemigo esta vez. Dijo el gusano viviente con pesar. Sin embargo, como es una bestia psíquica que ha vivido durante más de mil años, ha sido invocado demasiadas veces y ha visto demasiadas situaciones similares. No es sorprendente. Sin mencionar que él y Wanshe no son bestias psíquicas que viven en el mismo lugar. A veces, incluso si viven en el mismo lugar y son convocados por diferentes psíquicos, lucharán entre sí. Firman con el psíquico. El contrato es así. Dasemaru se sorprendió al ver que Monan había convocado una babosa que era más grande que sus propias diez mil serpientes, y suspiró por el asombroso volumen de chakra de Monan, pero lo descartó de inmediato. La cantidad de tu chakra es realmente asombrosa y puedes invocar un gusano viviente tan grande. Pero el espiritismo de combate de las babosas y las diez mil serpientes es diferente, su habilidad principal es de tipo auxiliar. En este caso, incluso si es un duelo cara a cara, no importa cuán grande sea, no puede ser el oponente de Wanshe. Si quieres usar esto para derrotarme, estás calculando mal. Luego, Wansnake atacó bajo el control de Dache Wan. Aunque era enorme, su velocidad era extremadamente rápida y también era muy ágil. Mientras jugaba con la serpiente, revoloteó y se acercó al gusano vivo, mientras un poco de veneno púrpura salía de su boca. Estos venenos morados han sido ajustados y configurados por Dase Wan, lo cual es muy aterrador. La gente común ocupa un poco, la carne y la sangre de todo el cuerpo se disolverán en un instante, dejando solo una parte de los huesos más duros. Para no quedarse atrás, la babosa esparció un poco de moco de su boca, que era su único medio de ataque. Estos mocos están mezclados con mucha energía natural, lo que se considera una técnica de hadas, y su poder tampoco debe subestimarse. El ácido de los gusanos vivos y el veneno de las diez mil serpientes seguían chocando entre sí, cayendo al suelo, corroyendo grandes pozos en el suelo, emitiendo un humo azul desagradable, y los métodos de ataques de largo alcance eran casi los mismos. Pero Wanesnake se está acercando cada vez más a la babosa, y pronto se encontrará con un combate cuerpo a cuerpo. Leer más en odntlnovel.xiz, no hay ningún lugar duro en el cuerpo del gusano vivo que pueda usarse como arma, es simplemente un gran insecto regordete. Por otro lado, Wanesnake es un monstruo aterrador con músculos fuertes y escamas robustas y dos colmillos afilados. Es fácil ver cuál es fuerte o débil en el combate cuerpo a cuerpo. Diez mil serpientes atacaron rápidamente, y el engorroso cuerpo del gusano viviente no fue lo suficientemente flexible para escapar, y de repente fue enredado por diez mil serpientes. Esta es una habilidad comúnmente utilizada por serpientes y bestias psíquicas, estrangulando al oponente hasta la muerte con músculos fuertes. Este truco proviene de un método de caza utilizado por las serpientes cuando cazan animales más grandes que ellos, pero lamentablemente de lo que se trata ahora son gusanos vivos. Los gusanos vivos tienen la capacidad de dividirse a voluntad. El que invocó Monan era sólo una parte del enorme gusano vivo en el bosque de huesos húmedos, y el cuerpo dividido podía seguir dividiéndose. Vi que los gusanos vivos enredados se dividían instantáneamente en innumerables gusanos vivos pequeños. Estos pequeños gusanos vivos escaparon fácilmente del enredo de las diez mil serpientes y luego se convirtieron en uno grande en otro lugar. Después de que el gusano viviente se transformara, el cuerpo de Monan resurgió. Cuando los gusanos vivientes se dividieron hace un momento, uno de ellos incluyó a Monan en su cuerpo. El gusano vivo le recordó a Monan. Xiaonan, Dasemaru tiene razón, mi cuerpo no es apto para pelear. En el pasado, Tsunade-sama me convocó para ayudar a Uenta y Wance. Si no tienes otra opción, no podremos derrotar a las diez mil serpientes. No te preocupes por el escorpión vivo, me he estado preparando durante mucho tiempo. De hecho, recientemente he estado desarrollando un ninjutsu especial basado en el enorme tamaño del escorpión vivo. Esta técnica debe ser utilizada por los dos juntos. Haré el sello y cooperaré con el poderoso chakra del señor escorpión viviente para utilizar el ninjutsu combinado. Resulta que Xiaonan, realmente te has dado cuenta de la combinación del ninjutsu. Esa es de hecho la única forma de combinar el poder del psíquico y la bestia psíquica para ejercer un mayor efecto. Aunque no hemos sido entrenados en la cooperación tácita, puedes intentarlo y yo intentaré cooperar contigo. Monan formó un sello de chakras condensados y reunió una gran cantidad de chakras. Aunque esta técnica utiliza principalmente los terribles chakras producidos por el enorme tamaño de los gusanos vivos, todavía necesita una parte considerable de los chakras de Menan como catalizador. Los chakras en Monan se habían reunido hasta cierto punto y los chakras azules serán visibles a simple vista. Esta es la primera vez que utiliza ninjutsu combinado con otros. Los dos nunca han realizado ningún entrenamiento cooperativo antes, por lo que es razonable decir que es poco probable que tengan éxito. Pero el gusano viviente es una bestia psíquica auxiliar. Originalmente, Monan lo invocó para transmitir su chakra de forma remota a través del gusano viviente y usar ninjutsu médico. Por lo tanto, el gusano viviente se ha adaptado muy bien a la naturaleza de su chakra, y también está muy acostumbrado a cooperar con el chakra de Monan. El gusano viviente comenzó a controlar su chakra, siguiendo la frecuencia del chakra Menan para vibrar. Con el sello de Monan, los dos chakras resonaron con fuerza. Es extraño qué tipo de ninjutsu es, no lo había visto antes. Dashemaru se sorprendió al descubrir que Monan había usado una técnica muy extraña. Solo hay cuatro sellos en toda la técnica. El sello frontal es el sello de la técnica de transformación en la técnica básica de los tres cuchillos, que le resulta muy familiar a Dashemaru. El sello que se encuentra detrás es el sello más básico de escape de la tierra. Técnica de transformación más escape de la tierra, ¿qué tipo de ninjutsu es este? Monan y el chakra viviente ya estaban en la misma frecuencia, y Monan gritó. Combinación de tolerancia, la técnica de escape y transformación de la tierra. Tan pronto como la voz de Monan cayó, el cuerpo del gusano viviente fue inmediatamente envuelto en la formación rocosa. A medida que la roca envolvía gradualmente al gusano vivo, el cuerpo del gusano vivo también parecía ser atraído por algún tipo de fuerza. Cuanto más se alargaba, más alto se elevaba. Poco a poco, una roca gigante de más de 100 metros de altura se elevó del suelo. Los ojos de Dashemaru se abrieron. Esto, esto es. El arte del gusano viviente gigante de roca. En el campo de batalla de la tierra de la tierra, Monan una vez vio a las tres generaciones del hijo de Twin, Guangtu, usando un truco para luchar contra el sapo gigante formado por el suelo. El arte gigante de roca de Yamjin debería haber sido inventado para luchar contra grandes bestias psíquicas o bestias de cola. Pero este ninjutsu parecía un pequeño fracaso en las manos de Iwajin, porque el gigante de roca ni siquiera había vencido a Toa Duentai, y mucho menos a una bestia de cola. Pero para los humanos comunes, esta sigue siendo una creación de ninjutsu muy aterradora, con un enorme poder destructivo con un puñetazo y una patada, y puede derrotar fácilmente la formación de ninjas comunes. Este ninjutsu no era una técnica particularmente poderosa para Monan, pero le dio una inspiración, y Monan lo copió y lo estudió. El gigante de roca utilizado por Yamjin no es poderoso, porque el chakra humano es limitado, se hincha para convertirse en un gigante tan grande y el poder está demasiado disperso, por lo que la fuerza y el poder del gigante de roca no son buenos. Monan tiene más chakras y los gigantes de roca que usa son naturalmente más fuertes, pero también son limitados. A menos que exista un chakra enorme que supere por mucho a los seres humanos, el poder del gigante de la roca puede ejercerse verdaderamente. Sin embargo, un chakra tan grande no existe en los humanos. Incluso si fuera la reencarnación de la primera generación de Naruto, había aprendido al gigante de la roca y su poder era promedio. Sin embargo, hay una criatura poderosa en este mundo cuya cantidad de chakra supera con creces la de los seres humanos, solo superada por las bestias de cola, es decir, las bestias psíquicas super grandes. El gusano viviente contratado por Monan es una de las bestias psíquicas más grandes del mundo y posee el chakra más poderoso entre todas las bestias psíquicas. Sin embargo, no es bueno en la lucha debido a su estructura corporal, lo que hace que este poderoso chakra no pueda ser manipulado. Por lo tanto, Monan ha estado pensando en la idea de que el gusano vivo puede desempeñar un papel más importante. Después de recibir la operación del gigante de roca, Monan de repente recordó la técnica de transformación combinada que Wentai y Naruto habían usado. Naruto transformó a Wentai en la apariencia de un zorro demonio de nueve colas, por lo que hizo que Wentai realizara acciones que su cuerpo original no podía hacer. Si usa el mismo método y usa la técnica de transformación combinada para transformar al gusano viviente en otra forma adecuada para el combate, no aumentaría enormemente el poder del gusano viviente. De esta manera, Monan hizo referencia al principio de la técnica del gigante de roca y mezcló el escape de la tierra en la técnica de transformación. En este caso, el exterior de la técnica de transformación está envuelto por la roca formada por el escape de la tierra, y el gusano vivo después de la transformación tiene menos probabilidades de verse afectado y regresar a su estado original. Esta técnica estaba en estado de planificación y no ha habido tiempo para probarla. Esta es la primera prueba de hoy, y esta prueba también se utilizará directamente en el combate real. Afortunadamente, Monan tuvo éxito en un solo disparo. De pie sobre el gigantesco gigante de roca, Monan pudo sentir el poder aterrador que poseía. Monan intentó controlar al gigante de roca para que lanzara un puñetazo al suelo, y al instante apareció un enorme bache en el suelo. Como la bestia ninja más grande del mundo, el poder que posee el gusano viviente en realidad no es débil. Pero como es un molusco, el cuerpo no tiene una estructura de soporte, por lo que no puede ejercer estas fuerzas. El cuerpo del gusano vivo se puede deformar a voluntad, pero cuando se transforma en un gigante de roca, su interior es en realidad el propio gusano vivo. Pero la capa exterior de roca se ha convertido en una existencia similar a un exoesqueleto, dándole una estructura de soporte que puede ejercer su fuerza. El éxito de este ninjutsu también se debe a la energía natural del gusano vivo. Debido a la energía natural mezclada en el suelo de Monan, la roca formada es lo suficientemente fuerte. También tiene la capacidad de absorber energía natural y regenerarse, por lo que puede resistir el poder de las babosas. Aunque tanto las babosas como las 10.000 serpientes son muy grandes, son reptiles, y sus cuerpos tendidos en el suelo no son tan llamativos. Después de que el gusano viviente se convirtió en un gigante de roca, su cuerpo se puso de pie y parecía muy alto, y fue descubierto inmediatamente por tres generaciones en la distancia. Al observar esta forma familiar, las tres generaciones exclamaron. ¿Es este Susa o no? ¿Es Nan quien abrió el caleidoscopio? ¿Cómo abrió los ojos? ¿Será que ya mató al Osemaru? La forma del gigante de roca hecho por Monan se refería a la forma de Susu o no, por lo que la tercera generación tuvo la ilusión de que ya había abierto el caleidoscopio para escribir la rueda. Leer más arroba odntlnovel.xiz, de alguna manera pensé en estas posibles tres generaciones, y de repente me sentí amargado, con una sensación de tristeza. Esta es la técnica de escritura de caleidoscopio con ojos redondos, ¿puede Susu o preocuparse? Cacasi a su lado se sorprendió e inmediatamente abrió su venda para observar con ojos redondos escritos. Gracias al destacado debut de Uchiha durante la Tercera Guerra Mundial, todos los que no sabían mucho sobre la escritura caleidoscópica habían aprendido mucho. Al menos sé que la técnica más clásica de escritura caleidoscópica con ojos redondos es la de Susan Onou. No, esto no parece ser lo que dijiste sobre Susan Onoga, pero parece ser un ninjutsu ordinario. Cacasi usó la rueda de escritura para ver los atributos del chakra del ojo gigante y recordó a la tercera generación. Tres generaciones respiraron aliviadas. Resultó ser ninjutsu, lo que significa que el osemaru no está muerto. Sintiendo el cambio en su estado de ánimo, la tercera generación suspiró levemente en su corazón, y todavía no quería que Dasewan sufriera ningún accidente. El recordatorio de Cacasi trajo una vez más a las tres generaciones de regreso al mundo real. Sandaime, Nan todavía está luchando contra osemaru ahora, puede ser peligroso, vayamos a apoyarlo. Monan es el único amigo de Cacasi además de Kai, por lo que después de que tres generaciones supieran quién quedó atrás, instaron firmemente a apoyar a Monan lo antes posible. Con un sonido de toque, Wansnake fue golpeado en la barbilla con un puñetazo derecho directo por la roca gigante controlada por Monan, lo que le provocó un desmayo. Rock Giant una vez más adoptó una postura clásica de boxeo, un poderoso uppercut de izquierda, golpeando el mentón de Wanshee en el otro lado y dejándolo inconsciente a decenas de metros de distancia. Para el enorme tamaño del gigante de roca, las habilidades físicas de los ninjas ya no funcionan. En este momento, la vida anterior de Monan es la más antigua y el boxeo clásico popular más largo tiene un valor de referencia extremadamente alto. Vi al gigante de roca pisar escalones pequeños y rotos continuamente, aunque el ritmo era pequeño pero la frecuencia era extremadamente alta, e inmediatamente alcanzó a las 10.000 serpientes que no habían disminuido la velocidad, y subió con una paliza. Los puños continuos golpean la cabeza de Wansnake, a 7 pulgadas de la debilidad de la serpiente. Genial. Mientras golpeaba, la roca gigante dijo algo como esto. Esto es lo que dijo el gusano viviente. Como bestia psíquica auxiliar, ha vencido a otros con tanta alegría, especialmente a las 10.000 serpientes cuya habilidad y estatus son similares a los suyos. Cuando el puño de Monan se detuvo, todo el cuerpo superior de Wanshe había sido golpeado hasta formar un enorme pozo. En ese momento, Wansnake había sido completamente golpeado y forzado, y cayó en el gran pozo muriendo, con una mirada de demencia, muy miserable. Después de la violenta paliza, Wansnake fue golpeado con la nariz despejada y la cara hinchada, su mandíbula estaba torcida, sus globos oculares salieron y uno de sus dientes venenosos también estaba roto. Pero incluso si fue golpeado así, Wanshe todavía no tenía palabras suaves en su boca, y todavía gritó con voz débil. Bastardo, si no fuera porque me quedé boquiabierto, ahora me habría levantado y me habría comido tu cabeza. Pero Wansnake piensa que el ataque de Monan termina aquí. Monan respiró hondo y luego se agachó nuevamente, y dos enormes palmas de roca levantaron la cabeza de Wansnake. Sujete la mandíbula superior de Wanshe con una mano, sujete la mandíbula inferior de Wanshe con la otra, levántela por encima de su cabeza y desgárrela con fuerza. Con un chasquido, la mandíbula de Wanshe fue arrancada abruptamente de su cabeza, y una gran cantidad de sangre salió a borbotones al instante. Estos trozos de sangre cayeron al suelo y salpicaron una ráfaga de humo azul, y la sangre de diez mil serpientes resultó ser venenosa. Wanshe parecía querer decir algo, pero su mandíbula había desaparecido y solo pudo emitir un grito de dolor sin sentido en su boca. Monan arrojó a un lado a la serpiente diez mil con disgusto, y ésta se convirtió en humo y desapareció. En el futuro, ésta es tu propia mascota, no la mates. Tan pronto como Wanshe fue golpeada, Dachewan ya se había escondido en silencio. Al ver las diez mil serpientes que estaban siendo constantemente torturadas no muy lejos, el Osemaru que estaba escondido a un lado también temblaba de miedo. Afortunadamente corro rápido, estas son las diez mil serpientes que luchan contra los golpes, y aún puedo vivir después de tantos golpes. Con ese nivel de poder, supongo que me distraré tocándome. Tsunade nunca ha usado este truco para manipular una babosa. ¿Podría ser que Nan también lo haya desarrollado? Después de derrotar a diez mil serpientes, ya no hay necesidad de gusanos vivos, por lo que Monan planea enviarlo lejos. Gracias, Lord Viper, te llamaré nuevamente cuando lo necesite la próxima vez. La próxima vez que haya un trabajo tan duro, debes llamarme. Después de golpear violentamente atento Usandesnaque, el gusano viviente todavía estaba un poco insatisfecho. Antes de jugar, siempre estaba en la segunda línea. ¿Cuándo se convirtió en el atacante principal? Parecía un poco adicto a esta sensación y su reticencia se convirtió en humo y desapareció. Monan usó su habilidad sensorial para detectar, pero no encontró la ubicación de Dasewan. Debería haber ocultado todo el aliento con la técnica de hibernación y haberse escondido a un lado. De hecho, en este momento, Monan pudo fingir que no podía encontrar a Dasewan y dejarlo escapar. Pero si Dasewan sigue así, ¿dónde quedará la cara de Monan? No es fácil explicárselo a las tres generaciones, hay que dejarle algo a Dasewan. Tan pronto como Monan extendió su mano, se formó una píldora espiral de color blanco pálido. Desde el punto de vista del color, se sabe que esta no es una píldora espiral común. Si miras con atención, también puedes encontrar la hoja que gira rápidamente, Feng Dunelix Pil, desde el borde de esta píldora en espiral. Monan desapareció tan pronto como estuvo listo para el ninjutsu. No le dio a Dasewan la oportunidad de reaccionar y golpeó instantáneamente el brazo izquierdo de Dasewan. La imagen se congela, el rostro de Osemaru está increíblemente colorido, y la carne y la sangre en su brazo izquierdo está siendo constantemente cortado por la afilada espada de Feng Dunelix Maru. Dasewan agarró su brazo izquierdo roto y se alejó de Monan. Al mirar el brazo izquierdo ensangrentado que cayó al suelo, Dasewan se puso feo y dijo. Resulta que acabas de dejar la marca del dios del trueno volador en mi mano y has estado esperando la oportunidad para disparar. Monan persuadió. Deliberadamente no apunté a tu corazón porque no quería matarte. Señor Osemaru, ya no es mi oponente. Regrese obedientemente conmigo, de lo contrario el próximo golpe no será tan fácil como romperse una mano. Dasewan miró profundamente a Monan y de repente se echó a reír. Monan se sorprendió. Fue derrotado por su discípulo. No debería estar avergonzado. ¿Por qué sigues tan feliz? ¿Eres estúpido? Dasewan continuó riendo y dijo. Es genial, Nan, te mereces ser mi discípula. Así debería ser como maestro. Obviamente fue derrotado por su discípulo, pero no estaba medio perdido. Más bien, sentía un inexplicable sentimiento de orgullo. Entiendo un poco de qué tipo de voluntad de fuego están hablando las tres generaciones, ese sentimiento es realmente bueno. Maestro, ya que has perdido contra mí, entonces por favor sígueme de regreso a la aldea como acordamos. Las tres generaciones de maestros definitivamente estarán abiertas para ti. Dasewan entrecerró su sonrisa, miró el sol sobre su cabeza, determinó la hora y negó con la cabeza hacia Monan. Realmente te lo prometí, pero lo siento, maestro, voy a romper mi promesa. Porque mi camino aún no ha terminado, no puedo quedarme aquí a mitad de camino. Monan expresó su enojo. Maestro Dasewan, todavía está obsesionado con eso. Dijo que una píldora espiral de escape de viento blanco y ligero apareció nuevamente en la mano de Monan. Pero al mismo tiempo, también controló al avatar en la distancia, formando un sello de espiritismo. Osemaru. En ese momento, se escuchó un grito repentino en la distancia, y luego vi una figura que se acercaba apresuradamente. Esta persona lleva el traje de combate ninja de Konoha y tiene el pelo blanco. Es Hiraiya, compañero de clase de Oseimaru. Hirai también parecía triste e indignada. Osemaru, ¿por qué estás desertando? Leer más en Odntlnovel.Xis, Dasemaru también vio a Hiraiya, y una expresión inexplicable cruzó sus ojos. Después de todo, todavía lo perseguiste. Obviamente, las tres generaciones no le informaron a Hiraiya sobre esta misión, pero Hiraiya vino aún así. Como si fuera un acuerdo fatídico, Hiraiya, que no participó en la misión y no recibió información de primera mano, pudo alcanzar a tres generaciones primero. Al ver esta escena, Monan sacó la píldora Fendun Elix. Durante este periodo de tiempo, Hiraiya no pudo notar los movimientos de las tres generaciones. Podía sentir a las tres generaciones y parecía estar investigando algo en torno a Oseimaru. Sin embargo, siempre ha tenido suerte, porque todas las investigaciones de hace tres generaciones se basaban en especulaciones y no se ha encontrado ninguna prueba definitiva. Incluso si esas bases experimentales sospechosas fueron descubiertas más tarde, porque no se encontró nada ilegal en su interior, Hiraiya todavía tenía un rayo de esperanza, esperando que esas cosas no las hubiera hecho Oseimaru. Hoy, fue a visitar a Hilxina, que estaba embarazada, solo para enterarse por la puerta del agua que Kakashi y Sandai se fueron juntos a una misión secreta. Hiraiya tuvo inmediatamente un mal presentimiento y luego preguntó rápidamente sobre la misión al personal involucrado. Aunque las tres generaciones no organizaron que Hiraiya se uniera a esta misión, no lo excluyeron deliberadamente de estas misiones ni permitieron que otros lo mantuvieran en secreto. Por eso esa persona le contó a Hiraiya el propósito del viaje de la tercera generación. Como era de esperar, era Dashewan quien necesitaba un maestro para salir. Así que Hilaiya también se apresuró a venir aquí. Justo en el camino, no sé si me perdí o qué poder me está controlando. Hilaiya se desvió de la ruta original por un fantasma, corrió hacia aquí y vio a Oseimaru, cuyo brazo estaba roto. Debido a la prisa, Hilaiya también parecía un poco avergonzada y le preguntó a Dasemaru sin aliento. ¿Por qué haces eso, cabrón? ¿Por qué quieres traicionar a la aldea? Respóndeme, Dashewan. Sin embargo, Osemaru no le respondió. Miró el rostro de Hiraiya y recordó lo que les sucedió a los dos en su juventud. Por ejemplo, Silai también hizo trampa en ejercicios de combate reales y fue golpeado por tres generaciones atado a estacas de madera. Cuando Hilaiya estaba espiando, él mismo lo denunció y luego fue brutalmente golpeado. Hilaiya también estaba leyendo Xioguanxu en secreto en la librería, pero el jefe la descubrió y la golpeó. Han sucedido algunas cosas interesantes en el pasado y Dashewan sonrió con complicidad. Pero esas cosas son sólo una diversión limitada en una vida limitada, no son importantes para mí. Lo verdaderamente importante para uno mismo es obtener la vida eterna. Sólo cuando se obtiene la vida eterna se puede volver a encontrar con las cosas que ya pasaron. Ya casi es la hora, así que es hora de convocarme. Osemaru nunca respondió las preguntas de Hiraiya, lo que hizo que la escena fuera muy embarazosa. Para que la escena fuera menos embarazosa, Osemaru debería irse. Pensando en esto, terminé el sello y fotografía la técnica psíquica. Dashewan finalmente le dijo algo a Hilaiya, idiota, y entonces una gran serpiente apareció de repente bajo sus pies. La gran serpiente salió del suelo y se tragó la gran píldora de serpiente, luego desapareció instantáneamente. Cuando Hilaida vio la gran serpiente, se dio cuenta de que la gran serpiente píldora iba a escapar y se apresuró a alcanzarla para detenerla. Es una lástima que Dachewan tomara el Dachewan y desapareciera, dejando solo un bache. Ríndete, mayor Hiraiya, el maestro Osemaru ha usado el espiritismo para escapar y no podemos alcanzarlo. Con un van, una gran serpiente marrón apareció frente al clon de Monan, escupiendo una figura húmeda de una boca. Monan miró la figura y dijo. Parece un éxito, señor Osemaru. Dachewan sonrió. Gracias a ti, puedo escapar del nacimiento. La tarjeta de tiempo es realmente precisa. Si se retrasa un paso, será problemático. De repente, la test de Dachewan cambió, agarró su brazo izquierdo roto y dejó escapar un grito doloroso. Vi que la piel alrededor de la fractura de su brazo izquierdo se puso roja al instante, brotó mucha sangre y la parte roja seguía extendiéndose. Monan, que lo preguntó a sabiendas, dio un paso adelante y preguntó ansiosamente. ¿Qué le pasa, maestro Dachewan? Dachewan se cubrió el brazo roto y gimió de dolor, pero había una sonrisa pervertida en su rostro. Esa píldora espiral no parece ser una píldora espiral común y corriente. No solo contiene cambios en la forma, sino también cambios en la naturaleza, por eso tiene un efecto tan extraño. Osemaru ha sido un ninja durante muchos años, ha enfrentado innumerables crisis de vida o muerte y ha resultado herido muchas veces, pero nunca se ha sentido tan extraño. Aunque duele la mano que te interrumpan, también es difícil para la mayoría de las personas aceptarlo. Pero no es intolerable para el Osemaru bien entrenado. A Dachewan no le importó el brazo roto, porque su técnica de reencarnación podía transformar su cuerpo. El brazo roto se puede recuperar siempre que se cambie al siguiente cuerpo. Pero la lesión que le provocó Monan fue más que solo romperle el brazo. Dachewan aún podía sentir la densa sensación de mordedura de su herida, como si hubiera innumerables tipos de pequeños insectos comiendo su propia carne y sangre, lo que lo hacía un poco insoportable. Esta sensación no es dolor. Al contrario, la herida no duele en absoluto. Es una sensación indescriptible, más difícil y aterradora que el dolor. Monan dio un paso adelante y puso su mano sobre el brazo roto de Dachewan, su palma brilló con una luz azul. Sintiendo la lesión de Dachewan por un tiempo, Monan respiró en shock. ¿Qué tipo de herida es esta? Nunca la había visto antes. No parece haber sido golpeada por una fuerza externa, sino que parece que algún tipo de virus está atacando constantemente las células del señor Osemaru. ¿Quién causó esta herida? Es tu hermano, Nan. El anciano de la tercera generación en realidad lo envió para detenerme. Accidentalmente lo abofeteé después de comer su habilidad del dios del trueno volador sin cuidado. Inesperadamente, inventó una técnica tan terrible, ¿hay alguna manera de solucionarlo? Monan dijo solemnemente. No sé qué tipo de técnica usa el hermano, pero este ninjutsu está erosionando constantemente las células de tu brazo como un virus y sigue infectando hacia arriba. Lo intenté hace un momento y no pude limpiar estos chakras. La única forma ahora es eliminar el área infectada, pero esto le causará heridas más graves al maestro Dachewan y será muy doloroso. Maestro, tenga paciencia. Conozco mejor los trucos que he creado. Feng Dunelix Maru tiene la forma embrionaria de Feng Dunelix Shuriken, y también tiene algunas características de Feng Dunelix Shuriken. Esta es la capacidad de atacar continuamente las células del oponente con ataques pequeños y densos. Pero, de hecho, este tipo de habilidad no se puede mantener por mucho tiempo, incluso si la dejas sola, el chakra de Feng Dunelix One se dispersará naturalmente después de un tiempo. Es solo que es imposible calcular cuánto daño le causará a Dachewan en ese momento. En caso de lesión en el corazón o el cerebro, la vida de Dachewan puede morir directamente. Entonces, para estar seguros, Monan todavía realizó esta operación en Dachewan, quitándole la parte de su cuerpo que había sido infectada por el chakra. Con unos cuantos sonidos rápidos, la tercera generación llegó con Kakashi y algunos Zambu. Al ver lágrimas en sus ojos y mirar a Hiraiya en un bache subterráneo con una mirada de desgana, Sandai suspiró. Silai todavía lo notó y, de las tres generaciones de su aparición, se puede ver que él y Monan debieron fallar en mantener el Osemaru. Tres generaciones todavía preguntaron. Monan. Parece que la misión ha fallado, Nan. ¿Has logrado dejar la marca de Fei Leishen en Dachewan? Monan miró el brazo roto y ensangrentado a sus pies y sacudió la cabeza. Ya fue un éxito, pero el maestro parece tener cierta comprensión de Fei Leishen y se dio cuenta de que podría haber hecho algo en su brazo. El último movimiento que hice contra él, sentí que él podía esquivarlo, pero en lugar de esquivarlo, bloqueó deliberadamente el ataque con el brazo que dejó mi marca. Eso es, realmente no deberías mostrarle el pergamino del sello a Dachewan. Tres generaciones suspiraron débilmente. Aunque era una lástima que no lograra abandonar Osemaru, en realidad se sentía aliviado en secreto en su corazón. Si Monan realmente atrapará a Dachewan, definitivamente consideraría su opinión sobre cómo lidiar con eso. Lea más en Odntlnovel.xiz, pero, ¿qué debería ser? El pecado cometido por Osemaru solo puede ser compensado con la muerte, pero como maestro, ¿realmente puede recibir tal orden? El exitoso escape de Dachewan también hizo que las tres generaciones fueran mucho más fáciles. Quien se arrepiente de las tres generaciones de abuelos, yo fracasé y no logré dejar al maestro. Tres generaciones escucharon a Monan disculparse nuevamente y rápidamente lo consolaron. No estás equivocado, todo es culpa mía. Originalmente arreglé tu duelo maestro discípulo porque me preocupaba no poder lidiar con Dachewan, así que lo usé como un medio de seguro. Si hubiera podido ser más decisivo cuando lo conocí en la base experimental, no habría dejado que las cosas llegaran a este punto. Maestro Osemaru nunca regresará. Tres generaciones escucharon que Dao Monan le preguntó nuevamente. Tres generaciones no deberían saber cómo responder a esta pregunta, por lo que solo pueden suspirar nuevamente, pero su expresión es suficiente como respuesta. Monan estalló en lágrimas cuando escuchó esta frase y murmuró. Padre, madre, hermano y maestro me han abandonado uno por uno, y estoy solo nuevamente. El jade de tres puntas en los ojos de Monan giró cada vez más rápido, convirtiéndose gradualmente en una sola pieza. Tres generaciones no se dieron cuenta de esto, sino que se limitaron a consolarlo. ¿Cómo pudo pasar esto? Ya no me tienes a mí. Y mi abuelo se preocupa por ti. Monan miró a las tres generaciones y de repente se echó a reír. Sí, y no solo las tres generaciones de abuelos, sino que todos en el pueblo también son mis parientes. Casi me olvido de eso. Cuando Monan miró hacia arriba, las tres generaciones vieron los cambios en sus ojos y se sorprendieron en secreto. ¿Es esto una señal de abrir el caleidoscopio para escribir la rueda? Pero pronto vio que el jade de tres go, que estaba a punto de conectarse en los ojos de Monan, se desaceleró y se dividió nuevamente en jade de tres go, y luego volvió a los ojos normales. Tres generaciones entendieron que Monan debería haber perdido una oportunidad. Sin sus palabras reconfortantes, Monan podría haber abierto con éxito el caleidoscopio y Konoha agregará otro poder de combate que es mucho más fuerte que el Osemaru. Sin embargo, las tres generaciones no se arrepienten de consolar a Monan, porque abrir el caleidoscopio tiene un impacto negativo en la personalidad del clan Uchiha. Un par de caleidoscopios todavía no es tan importante como un candidato calificado y talentoso para convertirse en el heredero de Naruto. Dasewan se despertó repentinamente del dolor, se levantó de la cama del hospital y vio que lo habían envuelto y que solo le quedaba el hombro del brazo izquierdo. Ya despertaste, maestro Dasewan. Será mejor que no lo muevas. La herida no se ha curado por completo y el movimiento colapsará. ¿Dónde está este lugar? Preguntó Osamaru. Esta es la fortaleza de la etnia Ibrí. Encontré este lugar según el mapa que me dio el maestro. Llevé al maestro aquí mientras estaba en coma, respondió Monan. Dasewan se recostó en la cama del hospital y dijo débilmente. Gracias por tu arduo trabajo, realmente no sé qué hacer sin ti. Maestro, esto es lo que debo hacer como discípulo. Por cierto, maestro, este lugar es demasiado crudo y está cerca de Konoha, se estima que tardarán mucho en alcanzarlo. Quedarnos aquí no es una solución a largo plazo. ¿A dónde deberíamos ir después? Dasewan asintió. Tienes razón. Danzo probablemente conoce la ubicación de este lugar. Ahora que Konoha y yo nos hemos separado, es probable que esté en mi contra. El plan original de Danzo era insertarte en la villa Iwanin, y luego diseñarlo para dejarte morir con Nonou, quien ingresó a Iwanin hace mucho tiempo. Por lo tanto, se ha preparado de antemano para insertarte en la identidad de Iwanin. Pero Danzo no lo sabía, la persona que envió para arreglar tu identidad era en realidad la mía. Resulta que tengo algo que requiere que vayas a Iwanin para ayudarme, así que por favor sigue mis preparativos previos a Iwanin. En cuanto a mí, intentaré encontrar temporalmente una forma de llegar a Ian Shinobu para curar mis heridas primero. Puede que vaya a Tanokuni más tarde, y todavía tengo algo que investigar allí. Después de que la lesión de Onomaru se estabilizó, Monan y Onomaru evitaron con cautela la persecución de los ninja de Konoha mientras corrían hacia la villa Iwanin, el país de la tierra. No es difícil evitar a los ninjas de Konoha, después de todo, existe la necesidad inherente del cuerpo de Monan. El método de Danzo para controlar a sus subordinados mediante maldiciones sigue siendo muy malo, y muchas personas no se rinden realmente ante él. Después de la investigación, se descubrió que una figura importante en la raíz llamada el zorro había estado muy insatisfecho con Danzo durante mucho tiempo, por lo que después de algún contacto, instigó con éxito al zorro. Dashiemaru se coló en la aldea de Iwanin a través del bolsillo del farmacéutico del zorro durante mucho tiempo y arregló su identidad. Era una persona que era similar en figura y apariencia a la del bolsillo. Durante la guerra, Osakimaru atacó deliberadamente a esta persona, hiriéndolo gravemente, provocando que estuviera en coma durante mucho tiempo y su rostro quedara completamente inconsciente. Luego hizo que un ninja médico que ya había infiltrado en Iwashinobu le hiciera un lifting facial al niño, lo acercó a la apariencia del bolsillo y lo vigiló. Cuando Duo necesita su identidad, se deshará silenciosamente de la persona que se ha convertido en vegetal y luego dejará que Duo lo reemplace. Otra ventaja de dejar a esta persona en estado vegetativo es que, haciéndose pasar por él, que se despertó de repente, puede afirmar que tiene amnesia, porque ha estado en coma durante mucho tiempo. Utilice esto para engañar a los conocidos de esta persona, para no exponerse por no conocer la relación interpersonal de la persona. Esta es la táctica habitual utilizada por los espías a largo plazo para infiltrar otras fuerzas, y Osakimaru también se coló en Iwanin con tácticas similares. Sin embargo, como no lo había arreglado antes, no pudo encontrar a nadie muy parecido a él por un tiempo. Pero Osakimaru era muy despiadado y usaba directamente el arte de disipar las expresiones faciales para pelar la piel de una persona y luego usaba su identidad para entrar en Iwanin. La técnica de la raíz ha resultado relativamente perfecta después de años de experimentación, y el riesgo de exposición a espías después de colarse es relativamente pequeño. Sin embargo, no existe ningún muro impermeable en el mundo. Una falsificación es una falsificación, y una vez que se investiga con cuidado, es muy probable que se descubra. Aunque solo sea como espía general, esto en realidad es suficiente, pero las cosas que Osakimaru necesita que Monan haga en Iwanin son muy importantes, y esto solo no es suficiente. Monan también necesita usar un método más seguro más adelante para racionalizar completamente su identidad en Iwanin. Hugh, no esperaba que realmente despertaras, ¿me recuerdas? Soy tu hermano Crane. De pie junto a la cama de Monan había un muchacho de 15 o 16 años. Según la investigación de la raíz, esta persona fue reemplazada por él mismo, el primo de Hugh. Los padres de Eagle habían muerto hacía tiempo. Fue criado por su tío y creció con Crane. Los padres de Crane también murieron en la guerra con Conoano hace mucho tiempo. Los candidatos a sustituir al espía a raíz deben ser de ese tipo, reticentes, retraídos y muy simples en las relaciones interpersonales. Hay dos razones. Una es que estas personas conocen a menos gente y la posibilidad de que se descubra a los espías es menor. La segunda es que estas personas no reciben mucha atención en tiempos normales y tienen mucha libertad para ir a donde quieran. Eagle es una de esas personas, incluso si se enteró de la noticia de su despertar, solo Crane, quien creció con él y creció con él, vino a verlo. Monan deliberadamente fingió ser débil y dijo. Tú, tú eres, tú eres mi hermano, eh. Escuchó a Monan hablar sobre la relación entre los dos y mostró una sonrisa agradable. Eso es genial, todavía me recuerdas. Punto por ciento asterisco circunflejo ese por ciento arroba. El médico también me acaba de decir que debido a que su cabeza ha sido gravemente herida, existe el riesgo de pérdida de memoria y podría olvidar muchas cosas. Pero ahora parece que todavía me recuerdas, entonces no debería haber nada malo. Leer más arroba odntlnovel.xiz, en este momento, Monan de repente gritó con dolor de cabeza. Maldita sea, ¿por qué no puedo recordar nada excepto tu nombre? Al ver a su hermano sufriendo, se quedó desconcertado y se apresuró a acudir a un médico. Pronto el médico se dio cuenta y comenzó a realizar una serie de exámenes a Monan. Monan le dijo al médico que, aunque recordaba el nombre de Yane, no podía recordar el pasado de los dos ni todas sus propias experiencias. El cuerpo de Monan había sufrido graves heridas en la cabeza y también había perdido la memoria. Naturalmente, es fácil engañar a Ian Shinobu con sus inspecciones retrospectivas en este momento. Y Monan también había estado en contacto con muchos pacientes con graves heridas en la cabeza y amnesia en su vida anterior. ¿Sabía qué tipo de síntomas podrían tener? En este momento, también era útil imitarlos, engañando a estos médicos de Iwa Shinobu por un momento. Poco después, el médico llegó a la conclusión de que el paciente tenía amnesia. A excepción del lenguaje, la experiencia vital básica y los conocimientos adquiridos, todo lo demás relacionado con las relaciones interpersonales se olvidó. La razón por la que todavía recuerda a la grúa puede ser porque el nombre Yane apareció en su mente demasiadas veces, mientras que para los demás, no tienen ninguna impresión en absoluto. Se trata de una amnesia común y no existe un tratamiento efectivo. Además, las heridas físicas y las lesiones en la cabeza ya se han curado, por lo que el médico sólo puede dejar que la grulla se vaya a casa con el águila y luego tratar de contarle al águila su experiencia pasada poco a poco para estimular su recuperación de la memoria. Yane señaló una foto de una familia de cuatro personas y dijo, ¿te acuerdas? Este es el retrato familiar que tomamos cuando visitaste nuestra casa por primera vez. Monan miró el retrato familiar y mostró una expresión de confusión. Parece una pequeña impresión, pero no lo parece. Me duele la cabeza. Monan se agachó, se sujetó la cabeza nuevamente y gritó de dolor. Crane lo consoló rápidamente. No importa, no importa si no puedes recordarlo por un tiempo, no tienes que forzarte deliberadamente. Después de esto, te contaré todas las cosas que has crecido desde la infancia. De esta manera, Monan se estableció en la aldea Iwanin como un águila, y Osemaru también capturó la apariencia de un ninja que también tenía el brazo izquierdo roto, y luego se quedó temporalmente en la aldea Iwanin basándose en la información de esta persona investigada por el zorro. Una noche, Monan abrió los ojos mientras dormía, usó la rueda de escritura para usar una ilusión en él y luego leyó la memoria de Yane a través de la lectura mental. Quiere descubrir su identidad y todas sus relaciones personales a partir de la memoria de Crane. Como Monan quiere fingir ser una persona, necesita comprender todos los aspectos de esa persona. Por lo tanto, la lectura de la memoria de Crane debe ser más detallada que la de aquellos que Monan había modificado anteriormente. Esto puede llevar mucho tiempo. Afortunadamente, la ilusión de escribir ojos redondos es lo suficientemente poderosa, y el águila solo tiene siete años este año, ha experimentado muy pocas cosas y su relación interpersonal es muy simple. En pocos días, Monan logró descifrar con éxito la identidad del águila a través de la memoria de Crane. No hay mucha diferencia entre la investigación del zorro, la grulla y el águila. Bravia no tienen otros parientes. Aparte de las tiendas que visita a menudo y sus hermanos aprendices, Eagle casi no conoce a nadie más. El águila de siete años se ha convertido en un ninja de reserva y está recibiendo entrenamiento ninja. El método de entrenamiento ninja de Ian Ren es diferente al de las tres aldeas con las que Monan se había puesto en contacto antes y, al igual que Jun Ren, es el mismo método de entrenamiento en el que un maestro guía a su aprendiz. Cuando los niños de la aldea tienen seis años, pueden solicitar convertirse en ninjas. La aldea organizará una prueba para determinar si el solicitante es elegible para convertirse en ninja. En base a los datos de los alumnos obtenidos en el test, seleccionaremos los másteres adecuados para ellos. Su memoria ya está hecha, y Monan solo pretende recordar poco a poco los recuerdos entre las dos personas. No importa si otros transeúntes que no están especialmente familiarizados con el objeto no lo entienden, simplemente lo vuelven a reconocer poco a poco más tarde. Lo que preocupaba a Monan antes era cómo se llevaba con el maestro Hugh y sus hermanos, era imposible para Monan leer la memoria de todos. Pero después de leer la memoria de Crane, Monan descubrió que tenía mucha suerte. Debido a que el maestro del águila era uno de los Iwanin, que era el santo patrón de Mubikyao, Kakashi y los demás ya lo habían asesinado. Según la práctica de Iwashinobu en el pasado, una vez que el maestro moría, se producía una situación así. El aprendiz que se quedaba era reubicado en manos de otros maestros, lo que significaba que lo que preocupaba a Monan no sucedería. Era medianoche y la luna ya había ascendido por encima de la cabeza. En la oficina de Tukage, la tercera generación de Tukage Onoki, acababa de terminar sus funciones oficiales, se dio un puñetazo en la cintura y gimió. Parece que ya estoy muy viejo. Antes no me llevaba tanto tiempo hacer este tipo de trabajo y nunca supe lo que era el cansancio. Pero ahora, los documentos que podrían haber sido aprobados en mediodía no solo se prolongaron hasta medianoche, sino que también agotaron mi cuerpo. Las tres generaciones de Tuyin suspiraron, su propia edad debe haber sido un poco mayor que el mismo periodo de tiempo. En una guerra, las tres generaciones de Fengin, las tres generaciones de Shijin y la tercera generación de Raikin murieron en batalla, y la tercera generación de Okage también abdicó y le dio el asiento al joven, solo que él todavía mantenía la posición de la sombra. También siente que no es capaz de hacer lo que quiere. Aunque se puede mantener por el momento, ¿cómo se puede mantener durante unos años? Cinco años y ocho años, todo eso está dicho y hecho. Inconscientemente, el joven que temblaba bajo la espada de Uchiha Madara ya era un anciano de 63 años. Aunque ya cumplió con sus funciones oficiales, todavía quedan muchas cosas por pensar. Recientemente, ha estado reflexionando sobre las razones del fracaso de la guerra. Los errores en la toma de decisiones son un aspecto, pero Onoki cree que la principal razón por la que perderán es porque el número de ninjas es demasiado pequeño. En comparación con Konoha, Mizunin, Sand Ninja y Yunin, su número de ninjas está de hecho en ligera desventaja. En total, más de 10.000 personas fueron trasladadas y nunca pudieron alcanzar a los combatientes, que aún estaban exhaustos. Como resultado, en la batalla final con Sandichinobu, estaba en malas condiciones y regresó con una derrota desastrosa. En esta guerra, no había mucha mano de obra, pero se sacrificó a tanta gente, que el ninja de Yunin apareció repentinamente como un defecto. Los ninjas mayores se están acercando a la edad de jubilación y un gran número de ninjas de élite han muerto en la guerra. El joven ninja de reserva aún no ha crecido, Onoki puede prever que la vida de Iwaki será muy difícil durante algún tiempo en el futuro. La única opción ahora es dejar ir la edad de ninja de reserva, que originalmente era de 6 años. Ahora, si se abre a los 4 años, rápidamente agregarán una gran cantidad de ninjas de reserva. Al mismo tiempo, también se debe acelerar la velocidad de entrenamiento de esos ninjas de reserva, para que puedan convertirse en ninjas independientes lo antes posible para compensar la actual falta de fuerza en la aldea yuanin. Pero eso no es suficiente. Hay muchos niños en la aldea de yuanin y no todos pueden convertirse en ninjas. En la actualidad, la presión de la competencia en el mundo ninja está aumentando. Si no hay suficientes ninjas, significa que la fuerza de la aldea ha disminuido y no se puede proteger a la aldea. La falta de mano de obra reducirá el número de encargos que recibe el pueblo, lo que a su vez provocará que éste caiga en una crisis económica. El método emergente de la aldea otonin de cultivar guerreros nacionales para que se conviertan en guerreros chinobu tiene alguna referencia. Sin embargo, la relación entre el país y la aldea no es monolítica. Las principales aldeas ninja están preocupadas por la escasez de ninjas, pero nadie ha imitado a otoninu. Les preocupa que el dainyo tenga demasiado poder para derrotar a la aldea ninja. Por lo tanto, solo el poder en su propia aldea es el más seguro, pensaron profundamente las tres generaciones de Tuyinoki. Onoki sacó una de las grandes pilas de documentos que tenía delante. Era un documento que había dejado especialmente. El contenido aquí mencionado le despertó mucho interés, pero también hubo algunos problemas que le dificultaron tomar una decisión. Este documento se refiere a una nueva tecnología descubierta recientemente por el Departamento de Investigación y Desarrollo Médico, llamada Replicación de ADAN. Probablemente significa que los embriones humanos se crean a partir de genes genéticos humanos y luego se cultivan hasta que maduran. En la actualidad, se han logrado avances en los experimentos con animales. Si cuentan con esta tecnología, podrán garantizar la limitación de la tasa de natalidad insuficiente y cultivar una gran cantidad de clones a través de esta tecnología. Y otra ventaja de la clonación humana es que la combinación de sus genes se puede elegir libremente. Leer más en odntlnovel.xiz, si es la descendencia de un buen ninja, entonces la probabilidad de convertirse en ninja será mayor. Es que un buen ninja no puede no hacer nada todo el día y dar a luz a niños. Además, no importa cómo nazcan, la eficiencia es limitada. Pero los clones pueden extraer sus genes y crear una gran cantidad de clones con talentos ninja en poco tiempo, lo que compensará en gran medida la debilidad de la escasez de mano de obra de Yamjin. Además, estos clones no tienen padres y carecen de muchas relaciones interpersonales. Incluso si murieran en batalla, nadie estaría triste por ellos. Realmente fue una buena elección para los soldados. Es solo que las preocupaciones de Oyemu son que los clones también son seres humanos. ¿Cómo pueden afianzarse en este mundo y qué tipo de personalidad formarán cuando han estado privados del cuidado familiar desde la infancia aún es desconocido? Además, cosas como los humanos artificiales suenan raras y han afectado la ética y la moral de la sociedad actual. Una vez que se exponga este asunto, me temo que tendrá muchos efectos negativos en Yamjin. Onoki no aprobó el plan de inmediato, pero tampoco se dio por vencido. En cambio, lo eliminé y decidí esperar a ver la cantidad de ninjas de reserva reclutados esta vez antes de decidir si activaba este plan. Onoki volvió a pensar en su edad. La edad media de un ninja es actualmente de más de 60 años, y a esa edad él ya ha vivido la mitad de su vida. Aunque vivirá más que la gente como una causa del polvo, vivirá hasta los 70 u 80 años como máximo. Es imposible para él ser tucaje para siempre, y es hora de elegir un sucesor para él. La segunda generación es el aprendiz de la primera generación, y él es el aprendiz de la segunda generación, por lo que según esta tradición, la cuarta generación también debería ser su heredero. Siempre había estado ocupado con el trabajo de Tuyin antes, por lo que nunca había aceptado aprendices a excepción de mi hijo Wantu, pero la personalidad de Wantu no era muy adecuada. Pensando en este hijo, Onoki tuvo otro dolor de cabeza. Su hijo no se parece en nada a él. Es muy estúpido y no sabe cómo trabajar. Realmente no es apto para convertirse en una sombra del suelo. ¿Cómo se lo enseñé en aquel momento? Lo entrené para que tuviera una voluntad de piedra. Aunque la voluntad estaba entrenada, también lo entrené para que tuviera un cerebro de piedra. Su propio hijo no es apto para convertirse en tucaje, por lo que Onoki tiene que planificar el futuro, comenzando desde ahora a entrenar a un discípulo que esté calificado para convertirse en tucaje. Se necesitan más de 10 o 20 años para que un ninja se convierta en un ninja del nivel de tucaje. Para ser honesto, es un poco tarde a partir de ahora. Sin más dilación, está a punto de comenzar a seleccionar candidatos para sus discípulos de inmediato. Veamos si hay buenos plantones entre los ninjas de reserva de este año y seleccionemos algunos de ellos para cultivarlos. En los siguientes días, con la ayuda de E, Monan recuerda sus recuerdos como águila poco a poco y reconstruye su vida. Estaba muy sorprendido por la actuación del águila. A excepción de los dos primeros días, cuando el águila tenía dolor de cabeza al recordar el pasado, la situación está mejorando cada vez más y poco a poco está pensando en más y más cosas. Hasta ahora, Eagle había recordado todos los recuerdos entre las dos personas. A continuación, Crane quería ayudar a Eagle a salir y ponerse en contacto con otras personas con las que había contactado antes. Luego, poco a poco, vaya perfeccionando otros recuerdos para ayudar al águila a recuperarse por completo. Por supuesto, Monan no rechazó la bondad de E, por lo que salió con él. Llevó a Monan a un bar, señaló el cartel en la entrada y dijo. Es la tienda que utilizabas con más frecuencia. Este takoyaki es el que más te gusta, ¿lo recuerdas? Monan asintió. Parece un poco impresionado. Luego llevó a Monan a la tienda, que era pequeña y solo tenía un bar y unos pocos asientos. El jefe los notó tan pronto como entraron. El dueño de la tienda era un tío gordo, de rostro amable, de 40 años. El tío le preguntó a Monan. Hugh, ha pasado mucho tiempo desde que te vi salir, ¿has recuperado la memoria? Aunque el águila y este tío takoyaki no se conocen, después de todo, el vecindario vive en la calle y los vecinos todavía tienen cierta comprensión de la situación del águila. Todos saben que el águila tiene amnesia debido a una lesión en la cabeza. Me estoy recuperando, gracias por tu preocupación. Por cierto, recuerdo que cuando finalmente me fui antes del accidente, me pareció que comí algo aquí, pero no tuve tiempo de pagar por las prisas. Monan fingió que de repente recordó algo, luego sacó el dinero de su bolsillo y se lo entregó al tío takoyaki. El tío parecía confundido. ¿Existe tal cosa? Los ojos de Monan brillaron rojos y el tío inmediatamente mostró una sonrisa incómoda. Oye, mira mi memoria, parece que hay algo así, es difícil para ti recordarlo. El tío tomó el dinero que le entregó Monan y encontró algo de cambio. Este incidente nunca había sucedido antes, pero como Monan no podía leer los recuerdos de todas las personas con las que entró en contacto en su vida, solo pudo implantar nuevos recuerdos para sus antiguos conocidos a través de un método determinado. El tío takoyaki recibe a muchos clientes todos los días. ¿Cuándo llegó, qué pidió y cuánto apagó? Es posible que no los recuerde a todos con claridad. Muchos recuerdos son vagos. Monan aprovechó esto, dijo deliberadamente algo que no existía y luego le dio una pista psicológica a su tío escribiendo con los ojos redondos. El tío, que había oído esta frase y tenía un recuerdo ambiguo, recibió la pista psicológica, e inmediatamente tomó el asunto como verdadero y escribió un nuevo recuerdo en su mente. Monan podría usar este método para establecer rápidamente nuevos recuerdos falsos con personas que había conocido antes y familiarizarse con ellas rápidamente. Al principio no son muy familiares, estos nuevos recuerdos pronto reemplazarán a aquellos recuerdos menos importantes del pasado. Incluso si alguien investiga la identidad de Monan más tarde, cuando le pregunten a estas personas, éstas mencionarán enfáticamente que Monan ha implantado estos nuevos recuerdos. De esta manera, Monan no tiene miedo de quedar expuesto sin conocer al águila y su pasado. Pero este tipo de operación sólo es adecuada para aquellos que no están familiarizados con ella, como la conocida grúa. Debido a que hay demasiados recuerdos entre las dos personas, afortunadamente, sólo ya no está tan familiarizado con el águila. Poco después, Crane llevó a Monan a todos los lugares que conocía antes de que Eagle hubiera estado. A través de la técnica de la sugestión psicológica, Monan forjó rápidamente los recuerdos que él y estas personas alguna vez tuvieron juntos. Pronto descubrió que la memoria del águila se había recuperado completamente a una velocidad asombrosa. Al ver que su hermano menor mejoró, se convirtió en un ninja, y el ocupado Iwasuru terminó sus vacaciones y fue a realizar la tarea de la aldea. Un día, Monan salió solo, caminó por la calle y saludó con entusiasmo a los conocidos que encontró en la calle. Hola tío Takoyaki, dame otro Takoyaki. Vine aquí de nuevo hoy. Parece que has estado aquí durante varios días. Parece que después de despertarte, prefieres comer mi Takoyaki. Monan sonrió y dijo. No es porque estuve en coma hace un tiempo y no comí. Por eso, estos días, tengo que compensar todo lo que no comí antes. Después de pagar el Takoyaki, Monan se dirigió a la tienda de Ninjutsu que estaba a su lado. La persona que miraba la tienda era una tía, y esta tienda también era frecuentada por Yamgyu. Monan volvió a ponerse en contacto con la tía en la tienda de Ninjutsu y compró algunos Kunai Shurikens. Mirando a Monan que se iba, la tía y el tío del Takoyaki comenzaron a charlar. Pulpo, ¿no crees que desde que el niño se despertó, este niño parece estar más alegre que antes? Antes venía a comprar cosas y nunca hablaba de chismes. Siempre pagaba las cosas y se iba. El tío Takoyaki recordó. Este niño parecía bastante normal cuando era pequeño, y no fue hasta que sus padres murieron inesperadamente que se volvió más retraído. Puede ser que después de experimentar la vida y la muerte esta vez, vi muchas cosas y mi personalidad volvió a ser como era antes. Los espías comunes, incluso si se han infiltrado en un lugar determinado, definitivamente se mantendrán simples y harán todo lo posible para evitar el contacto con otras personas para reducir la posibilidad de ser expuestos. Entonces, incluso si sus identidades están disfrazadas de perfectas, una vez que algo sucede, despertarán sospechas. Lea más en Odntlnovel.xiz. Sin embargo, Monan hizo lo contrario, confiando en sus excelentes habilidades de actuación e ilusión para engañar con éxito a todos los que conoció durante su periodo de incubación y establecer una relación íntima con ellos. Aunque la inteligencia no puede investigar todos los detalles, es imposible cubrirlo todo, pero el asunto de la amnesia puede ser una buena tapadera. Incluso si conociera a alguien que no conocía y que Eagle conocía, aún podría superarlo por amnesia. Pronto llegó el momento de que la aldea Iwanin de este año seleccionara a los estudiantes ninja de reserva. Había una gran cantidad de niños mayores de seis años que querían inscribirse. Pero este año es diferente. Monan también encontró a muchos niños de cuatro o cinco años entre la multitud. Monan comprendió inmediatamente que la aldea Yanin ya había abierto la edad de preparación de los ninjas para la escuela a los cuatro años. Parece que el hecho de que el número de ninjas en la aldea Iwanin sea seriamente insuficiente no es infundado. Además de estos niños de cuatro, cinco y seis años, Monan también vio a algunos niños mayores. La mayoría de estos niños tienen entre ocho y nueve años. Al igual que el águila, perdieron a sus amos en la guerra. Junto con ellos, los nuevos estudiantes de reserva seleccionados serán asignados a los nuevos amos. Zopilote. De repente, una voz detrás de Monan gritó su nombre actual, Monan frunció el ceño y miró hacia atrás. Había un hombrecito gordo entre la multitud, haciéndose señas, su rostro estaba alegre. Había confusión en los ojos de Monan. Esta persona no se encontraba en la memoria de esta grulla. No debería ser alguien que esté muy familiarizado con las águilas. Pero este hombrecillo gordo parecía ser un gran apasionado de las águilas, lo que dejó a Monan perplejo por un momento. Al ver que Monan lo había visto, el hombrecillo gordo inmediatamente salió de la multitud y saludó a Monan con entusiasmo. En ese momento, Monan descubrió que al lado de este hombrecito gordo había un hombre más pequeño y gordo que tenía más o menos su misma edad, unos cuatro años. Después de que el hombrecito gordo caminó frente a Monan, inmediatamente notó la inexpresividad en los ojos de Monan y reaccionó de inmediato. Oh, escuché que perdiste la memoria hace un tiempo, ¿verdad? Debería ser porque tu memoria no se ha recuperado por completo, por lo que no puedes reconocerme. Entonces, déjame presentarme de nuevo, mi nombre es Arcilla Roja. Fuimos entrenados juntos por el maestro Mo Si, ¿lo recuerdas? Resultó ser el mentor compañero de Yang Yu, no es de extrañar que no mostrará mucho durante la investigación. Como las águilas acababan de adorar a las sanguijuelas demoníacas, éstas salieron a realizar la tarea de proteger al dios Wu Vikiao. Los dos habían estado juntos solo unos meses como máximo, por lo que Crane no lo conocía. Durante unos meses, teniendo en cuenta el carácter retraído del águila, ambos no deberían resultar demasiado familiares. Este chico lo saludó tan pronto como se acercó. Parecía familiar y eso debería estar relacionado con su propio carácter. Es el llamado tipo de autoconocimiento, no importa lo que sientas por él, él piensa que tiene una buena relación contigo. Efectivamente, Monan no le prestó mucha atención, todavía estaba hablando de su experiencia previa de entrenamiento juntos. Después de decir esto, Hontu le presentó a Monan. El que estaba a su lado, el más pequeño, dijo. Este es mi hermano Kitu. Cumplió cuatro años el mes pasado. Cumplió con los criterios de reclutamiento esta vez, así que también le daré una oportunidad. Monan miró al hombrecillo gordo y recordó que Kitu parecía ser el guardián de las cinco sombras durante las conversaciones de las cinco sombras, y que las tres generaciones de guardias de Twin tenían una buena relación con Deidara. Parece que ambos son discípulos de tres generaciones de docaje. Ahora que Akatsuki está aquí, Deidara, que tiene más o menos su edad, también se convertirá en un ninja de reserva este año. Monan miró a su alrededor y no pasó mucho tiempo antes de que viera a un pequeño niño de cabello amarillo entre la multitud. Ahora Deidara puede ver cómo se verá cuando crezca en el futuro. Su cabello rubio está atado en una cola de caballo y tiene un flequillo súper inclinado frente a él, que cubre la mitad de su rostro. Si fueran sólo estas características, Monan en realidad no lo reconocería. Pero Deidara tiene una característica más obvia. Parecía estar jugando con algo, Monan miró más de cerca y descubrió que estaba hablando de un polvo negro puesto en el tubo de papel. Monan caminó nuevamente unos pasos hacia Deidara, oliendo levemente un aroma a azufre. Parece que Deidara en este momento ya está interesado en cosas que explotan por diez puntos, y ha comenzado a hacer algunos petardos y similares. No es de extrañar que en el futuro se convierta en el hombre explosivo obsesionado con el arte. Es una lástima que un buen tipo fuera en un principio el retoño del heredero de Twin. Pero como se empecinó demasiado en el arte, renunció a todo lo que tenía a su alcance y finalmente murió a causa de su arte. El hombrecito gordo de la Tierra Roja lo siguió nuevamente en este momento. Los ojos de Monan estaban muy indefensos. Es realmente molesto hablar de este hombrecito gordo, pero gracias a lo que se contó mucho sobre lo que estaban entrenando juntos con Moloch, Monan tiene una cierta comprensión del asunto de ese periodo. En este caso, cuando en el futuro se encuentre con otros hermanos que solían ser sus hermanos, no parecerá tan ignorante como lo es hoy. Se ha entendido el contexto general. En cuanto a algunos detalles, he dicho que mi memoria aún es incompleta, lo cual se puede explicar. ¿Alcón, lo sabías? Este año parece que nosotros, incluidos nosotros y todos los nuevos ninjas de reserva, parecemos pasar la prueba del atributo chakra. ¿Cómo podría ser arcilla roja? ¿Es correcto tu mensaje? Para los que hemos sido entrenados, es bueno decir que la aldea permite que estos estudiantes recién comportados comprueben qué son los chakras. Ni siquiera saben qué es un chakra, ¿cómo se les puede poner a prueba? La noticia que dijo la Tierra Roja es un poco extraña. En años anteriores, el criterio de Iwanin para reclutar estudiantes era juzgar si la persona estaba calificada para convertirse en un ninja, observando la condición física de la persona y la condición de la educación preescolar ninja recibida. No hubo ninguna prueba. Chakra atribuye este elemento. Los cambios de atributos de chakra generalmente no comienzan a entrenarse hasta Zonknin, y no todos pueden dominarlo, por lo que no es necesario realizar pruebas antes de convertirse en un ninja oficial. Monan nunca había oído hablar de ello y comenzó a determinar los atributos de chakra cuando era estudiante. El punto más crítico es que actualmente la única forma de comprobar los atributos del mundo ninja es utilizar el papel de prueba de chakra. Los estudiantes no pueden controlar el chakra en el cuerpo en el papel de prueba de chakras, entonces, ¿cómo probarlo? Pero Onktu dijo. Esta noticia puede no estar lejos de las 10, la escuché de mi padre, que trabaja en la clase de medicina. Parece que la clase de medicina ha desarrollado una nueva tecnología que puede detectar cambios potenciales en la naturaleza chakra del ninja sin pasar la prueba de chakra. Resultó ser así, y Iwa Shinobu todavía tiene esa técnica. Pero esto no es sorprendente, Monan de repente pensó en esas personas artificiales lideradas por Tujin en la biografía posterior a la Expo Mundial. Aunque eso ocurrió más de 30 años después, los avances en ciencia y tecnología no ocurrieron de la noche a la mañana. Hace muchos años, Monan tenía tecnología de clonación en su vida anterior, pero después de medio siglo, la tecnología de clonación no se ha desarrollado mucho. Si Iwa Shinobu tendrá clones humanos en 30 años, es posible que hayan logrado un cierto avance en la genética a partir de ahora. ¿Qué influye en los atributos de los chakras? No existe un estudio exacto en el mundo ninja, pero la opinión predominante actual es que los atributos de los chakras se ven afectados tanto por el entorno como por la genética. A corto plazo, las propiedades de los chakras están relacionadas principalmente con los genes genéticos, y los hijos heredarán aleatoriamente los cambios en las propiedades de los chakras de sus padres. A largo plazo, los cambios en los chakras se ven más afectados por el entorno. Si una familia que originalmente era buena en la evacuación de incendios emigra al país del agua, luego de un periodo de reproducción, puede que se vuelva buena en la evacuación de agua. Los estudiantes matriculados en la aldea Yanin deben ser Yanin. Viven en la tierra durante todo el año y no hay impacto ambiental. Por lo tanto, el factor principal que afecta sus chakras es la genética. Dado que la genética de los Yanin es relativamente avanzada, no es imposible tener una forma de detectar con antelación los cambios en las propiedades de los chakras del cuerpo humano. En realidad, esta no es una tecnología difícil para otras aldeas Chinobu, pero como no hay necesidad de ella, nadie la va a desarrollar. Leer más en odntlnovel.xiz, no debería haber ninguna razón para que Iwashinobu investigue esta cosa, el 80% lo descubrió mientras realizaba otra investigación. Pronto Monan preguntó a otros sobre el proceso de selección de estudiantes ninja de este año y qué deberían hacer con los huérfanos sin un maestro. En primer lugar, los ninjas de Iwanin comenzarán a seleccionar a los niños que sean aptos para convertirse en estudiantes ninja de reserva este año. Una vez que se complete la selección de estas personas, Monan y los demás probarán los chakras con estos estudiantes. Justo cuando la evaluación de los estudiantes ninja estaba a punto de completarse, una persona que vestía un disfraz de ninja médico se acercó a Monan y al grupo de huérfanos y sacó una pila de papeles de prueba de chakra. Todos están entrenados por ninjas, por lo que no es necesario pasar por esa prueba complicada, sólo use el papel de prueba de chakra. Todos dieron un paso adelante y aceptaron la prueba uno por uno. Naturalmente, la mayoría de las personas en la aldea de Iwanin son buenas en el escape de la tierra, y ocasionalmente algunas personas tienen algunos cambios sutiles en otras propiedades. También hay atributos esporádicos en los que algunas personas son buenas, no el escape del suelo, sino otros atributos, pero el número es relativamente pequeño. Poco después de que fuera el turno de Monan, Monan sostuvo el papel de prueba de chakra y vertió chakra en él. Monan ya conocía los atributos de este cuerpo, por lo que no ocurrirían accidentes. El papel de prueba de chakra cambió. Primero se partió en dos mitades y luego, casi al mismo tiempo, ambas mitades del papel de prueba se volvieron marrones. Después de eso, la mitad se humedeció y la otra mitad comenzó a quemarse. Monan lo miró y descubrió que el ninja médico mostraba una cara de sorpresa, concentrándose en registrar la información de Monan. La naturaleza del águila y del chakra están sesgadas, principalmente debido al viento y, en segundo lugar, a la tierra. Además, también hay cambios en la naturaleza de la salida del agua y la salida del fuego. Después de que se probaron los cambios de carácter de Monan, sucedió que también se completó la selección de estudiantes ninja de reserva. Esos niños que pasaban llegaron a Monan y los demás bajo el liderazgo de un ninja. Luego, la puerta ninja médica comenzó a sacar muchas bolsas grandes de cosas, y de estos paquetes sacó tubos de ensayo, frascos de medicamentos llenos de soluciones y similares. Monan se detuvo y observó. Quería ver cómo Yanjin ponía a prueba los atributos de chakra para niños que ni siquiera lo entendían. El suelo arcilloso tampoco se fue. Debería ser porque quería ver los resultados de la prueba de su hermano. Hay muchas otras personas que tampoco se han ido, la mayoría de ellas tienen las mismas ideas que Monan, o tienen parientes como Redearth para hacer pruebas aquí. Un ninja médico agarró el brazo de un diablillo y, mientras este gritaba, sacó una enorme jeringa, la insertó en el brazo del diablillo y le extrajo un poco de sangre. Luego, el ninja médico mezcló la sangre con una solución especial y finalmente goteó el líquido fusionado en el papel de prueba de chakra. El lugar donde estaba el papel de prueba en la solución inmediatamente comenzó a ponerse marrón, y Monan supuso que esto significaba que el atributo chakra del niño debería ser la tierra. Aunque la fuerza del ninja no tiene nada que ver con los cambios en la naturaleza del chakra, si la naturaleza del chakra cambia más, tendrá más métodos enemigos. Sin embargo, hay relativamente pocas personas que tienen múltiples cambios de naturaleza, y es aún más difícil practicar todos estos cambios de naturaleza de los chakras. Por lo tanto, la mayoría de las personas tienden a especializarse en una sola cosa. Solo cuando tienen suficiente cerebro, eligen practicar diversos cambios en la naturaleza de los chakras. Estos ninjas suelen ser la élite de los ninjas. Si los niños serán inteligentes o no es algo que todavía está por ver, depende de su futura educación y desarrollo. Pero en este momento, si se probaran de antemano o si tenían propiedades de múltiples chakras, naturalmente se considerarían más prometedores. Por eso, cuando se puso a prueba a cada niño para comprobar si poseía múltiples atributos, varias personas cercanas aplaudieron. Esta debería ser su familia, no, Kitu acaba de comprobar sus atributos, tiene tres atributos. Entonces, la tierra roja al lado de Monan soltó inmediatamente una ovación. Después de la prueba de terracota, llegué a una persona que estaba más interesada en Monan, Dedara. El ninja médico mezclará una solución de sangre de Deidara y la dejará caer sobre el papel de prueba de chakra. El papel de prueba se volvió marrón primero, luego se arrugó, luego se cortó por la mitad y finalmente se quemó. Los atributos de Deidara son primero la tierra, luego el trueno, seguido por el viento y el fuego. Los asombrosos talentos de los cuatro chakras se mostraron de manera muy intuitiva y, frente a todos los presentes, provocaron otra exclamación. Además de Monan, esta es la primera vez que aparece otro genio con atributos de cuatro chakras. Lamentablemente, Deidara parece no tener padres. Llegó solo, así que nadie se alegra por él. Él mismo parecía indiferente a este asunto y seguía jugueteando con los explosivos en su mano. Después de completar todas las pruebas, es lógico que sea el momento de elegir maestros para Monan y el ninja de reserva. Pero hoy no sé qué pasa, parece que hay otro proceso. Después de que los ninjas médicos obtuvieron el informe de la prueba de chakra de todos, se reunieron y comenzaron una discusión tranquila. Monan ha sido espía durante mucho tiempo y habitualmente quiere robar cuando ve a alguien discutiendo en voz baja. Utiliza el truco de escuchar el viento y la lluvia que aprendió no hace mucho tiempo al usar tres generaciones de cadáveres de sombras de agua para crear marionetas, y comienza a escuchar en secreto lo que están discutiendo. Son estos tres niños los que cumplen los requisitos del señor Twin, son de Dar a Terracota y Stone Eagle. Aunque se han detectado muchas otras personas que tienen los atributos de tierra-fuego, tierra-viento y chakra-viento-fuego, estos tres niños tienen los tres atributos de fuego-tierra-viento al mismo tiempo. Tanto Deidara como Chito tienen solo cuatro años este año y son candidatos perfectos para cumplir las condiciones del ortucaje. Solo Rockigel, que este año tiene siete u ocho años, es un poco mayor y no sé si podrá hacerlo. Al escuchar esto, Monan de repente se dio cuenta de algo. La técnica secreta del polvo de las tres generaciones de la sombra de la tierra Ojemu fue eliminada por la sangre compuesta de los tres atributos de fuego, tierra y viento. Y Deidara y Chito tienen los tres atributos de fuego, tierra y viento, y ambos fueron discípulos de Onoki en sus vidas anteriores. Entonces el propósito de Ojemu podría no ser encontrar un heredero que pueda heredar el poder de su escape de polvo. Y esta persona que ha aprendido el polvo, es decir, la futura cuatrota generación de Earth Shadow, no es de extrañar que haya una prueba adicional este año. Es una lástima que Deidara y Chito no estuvieran satisfechos y al final no aprendieran a escapar. Es normal que Chito no lo aprenda. Viendo que este niño se ve tonto y tonto ahora, no será mucho más inteligente cuando crezca, y es poco probable, que aprenda sangre complicada y continúe siendo eliminado. En cuanto a Deidara, debería ser porque está obsesionado con la búsqueda del arte, estudia sus explosiones todo el día y no está muy interesado en el polvo, por lo que no ha podido heredar. Al final, Ojemu, quien se vio obligado a ser indefenso, no tuvo más remedio que dejar que su nieta Eitu, que no pudo heredar su polvo pero tenía un buen cerebro y era ambiciosa, se convirtiera en una sombra de la tierra. Este incidente es bastante trágico, como si alguien con una gran riqueza estuviera esperando encontrar un heredero para sí mismo. Como resultado, los que quieren heredar no están calificados, y los que están dotados no se preocupan en absoluto por su herencia. En cuanto a esto, Monan solo quería decir que fue realmente violento conquistar los cielos. Debes saber que Chendun es la única mancha de sangre que existe ahora. La gente común quiere aprender el límite de sucesión de sangre, pero no hay manera, pero Deidara, un niño que tiene una mancha de sangre que está muy por encima del límite de sucesión de sangre ordinario, se coloca frente a él y, en realidad, no está interesado. Si a ti no te interesa, a mí me interesa. Aunque Monan ha desarrollado muchos límites de sucesión sanguínea, todavía no tiene idea de cómo eliminar la sucesión sanguínea. Obviamente, la eliminación por sucesión sanguínea no es lo mismo que el límite de sucesión sanguínea. Básicamente, es poco probable que el límite de sucesión sanguínea se aprenda pasado mañana y, por lo general, se hereda de forma congénita. En cuanto a cómo los antepasados de esas personas adquirieron esta habilidad en primer lugar, puede deberse a mutaciones genéticas. Lea más en Odntlnovel.xiz, pero desde la primera generación de Twin hasta la tercera generación de Twin, no parece haber ninguna relación de sangre entre ellos. Sin embargo, el polvo ha sido transmitido de generación en generación, lo que demuestra que la eliminación de las manchas de sangre se puede aprender pasado mañana. Debe haber algún truco en esto. En otras palabras, si Monan no entiende este truco, es muy probable que incluso si tiene tres cerebros más detrás de él, no pueda desarrollar sangrado y continuar siendo eliminado. Por lo tanto, para Monan, aprender a escapar del polvo no solo significa que Monan ha aprendido un tipo de eliminación de hemorragia, sino también que tiene la clave para desarrollar la eliminación de hemorragia. De hecho, el propósito de Osemaru al permitir que Monan llegara a Yanin y usar el método más seguro para descender también era que el polvo escapara. Por supuesto, Monan no podía hacer lo mejor por Dachewan, pero Monan tenía que trabajar duro solo para sí mismo. Durante este periodo en el que fingió recuperar la memoria, Monan no hizo nada. Estuvo recopilando información en secreto, tratando de averiguar dónde podría estar registrado el método de cultivo de Chengduin, pero el progreso no fue mucho. Monan supuso que el método de práctica de Chengduin se había transmitido de boca en boca y que no existía ningún registro escrito. Entonces Monan se preguntó si el cuerpo saldría algún día, la encarnación Uchihua ató la sombra de la tierra y le preguntó por la fuerza el método de cultivo de Chengduin. Por supuesto, esto es imposible. Monan sintió que incluso si el viejo y obstinado Tuyin muriera, no podría decir el método de cultivo de Chengduin. Por lo tanto, Monan estaba preparado para permanecer oculto durante mucho tiempo, hasta que obtuviera el verdadero método de cultivo. No hay ningún lugar donde encontrarlo después de romper los zapatos de hierro, y todo es sin esfuerzo. En este momento, Onoki ya había comenzado a seleccionar herederos para sí mismo, y él, que poseía los cuatro atributos de Wotu Feng Shui, también fue tomado en consideración. Si el clon puede adorar a Datongmu como maestro, entonces Monan no necesita preocuparse por el escape de Chengduin. Con solo escuchar a estos ninjas médicos parece que el método de entrenamiento del pulso de Tuyin debería ser cuanto más joven, mejor. Monan tiene un poco más de siete años, por lo que no es la mejor persona en Onoki, y está considerando si eliminara Monan. Esto no está bien. Perdí esta oportunidad y no sabía cuando tenía que esperar, o no habría ninguna posibilidad en el futuro, por lo que Monan respondió apresuradamente. La forma más fácil es caminar delante de ellos y utilizar las señales psicológicas de Xuanyang para influir en sus juicios uno por uno. Pero la ilusión de escribir con los ojos en forma de rueda solo se puede utilizar cuando se trata de uno a uno, ya que las personas que han sido atrapadas en la ilusión caerán inmediatamente en un trance y, bajo la influencia de las pistas psicológicas, es imposible descubrir que Monan ha utilizado la rueda de escritura con los ojos. Si hay otras personas a su lado, se puede ver que los ojos de Monan se han convertido en ojos redondos escritos por un momento, y la pista psicológica puede invalidarse. Pero, afortunadamente, Monan tiene otros trucos. Después de los intercambios con el clan Junsi del reino de Wada, el uso del sonido por parte de Monan ha dado un paso más y ha dominado el método de utilizar el sonido para activar ilusiones. Monan susurró repetidamente. Rockigel debería pedirle al maestro Tuyin que sea su maestro. Al mismo tiempo, Monan activó el escape de sonido, enviando estas voces a los oídos de los ninjas médicos sin dejar rastro. Monan controlaba el sonido lo máximo posible, fluctuando entre frecuencias que los humanos podían oír y otras que no podían oírse. Que no se dieran cuenta de que estaban siendo utilizados como una ilusión. Esto es bastante difícil, porque Jindun necesita usar los cambios de naturaleza de Feng Dun y Lei Dun, y este cuerpo no está sesgado hacia la naturaleza del trueno, por lo que es muy difícil usar Jindun. Varios ninjas médicos están decidiendo si tachar el nombre de Monan de la lista. La mayoría de la gente piensa que Monan es demasiado viejo y que debería ser eliminado. Pero de repente, estas personas parecieron escuchar algo. El águila de Roca debería adorar al maestro Tuyin como su maestro. Pero cuando estas personas escucharon con atención, se dieron cuenta de que no había sonido. Entonces, se les ocurrió una idea común. Dejar que Yang Yu adorara al señor Tuyin como maestro era su propia idea. Los pensamientos de las personas son incomprensibles y, a veces, pueden no ser capaces de comprender por qué son así. Pero una vez generada la idea, encontrarán todo tipo de razones adecuadas para la idea que a su surgido. Cuando tienes una idea, sentirás que la existencia de la idea es razonable. Este grupo de ninjas médicos de Iwanin tuvo esta idea y comenzaron a pensar desesperadamente para encontrar una razón adecuada para que Iwauji fuera aprendiz de Dokage-sama. Un ninja médico recogió la información detallada de Monan y dijo sorprendido. Mira la información de esta águila. En realidad perdió la memoria porque se lastimó el cerebro hace un tiempo. La razón por la que los adultos de Tuyin necesitan niños más pequeños es porque el pensamiento de los niños aún no se ha formado y será más eficiente entrenarlos para que dominen el nivel a partir de este momento. Eagle había perdido la memoria, por lo que su pensamiento debía estar muy confuso ahora. Ahora es el momento crítico para que recupere su memoria poco a poco y reconstruya su personalidad. ¿Será mejor para él aceptar el entrenamiento del ortucaje en este estado? También nos resulta muy útil estudiar la relación entre la memoria y la mente subconsciente de una persona. ¿Por qué no le recomendamos a Eagles, de Hidara y a Katsuki juntos al orducaje? Otros ninjas médicos tuvieron la idea de recomendar a Iwauji como discípulo de Dokage-sama porque eran inexplicables, pero no pudieron encontrar una razón en absoluto. Al oír lo que dijo este compañero, comprendió de inmediato. Resultó ser así, no es de extrañar que tuviera esos pensamientos. Parece que en mi subconsciente vi la diferencia del águila hace mucho tiempo, pero no me di cuenta de la razón principal durante un tiempo. Realmente era sabio. Todos estuvieron de acuerdo, diciendo que la idea de este ninja médico es muy pionera e innovadora y que todos tienen la misma intención. Entonces, el nombre del águila fue colocado delante de Dokage Onoki junto con Deidara y a Katsuki. El ninja médico que lo acompañaba también le explicó a Onoki por qué Monan, que ya tenía siete años, estaba en la lista. Juno Munu sostuvo la información detallada de Monan, pero frunció el seño ligeramente y señaló de manera extraña. ¿Por qué la apariencia actual de Eagle es diferente a la de antes? Incluso si un niño crece rápidamente, no será así en poco más de un año. El ninja médico a su lado explicó inmediatamente. Mientras estaba involucrado en una misión de transporte logístico en el puente Chinmukyo antes, se encontró con el puente Chinmukyo siendo volado por ninjas de Konoha, lo que le provocó desfiguración. La apariencia del águila de roca que veo ahora es el resultado de la cirugía plástica. Onoki frunció el seño. Resulta que es así. Se atrevió a salir de la aldea para realizar tareas cuando tenía solo siete años. Este niño es bastante valiente, pero usted dijo que su memoria también quedó dañada y desfigurada en la explosión. ¿Cómo puede ser que esto parezca una forma de enviar espías al enemigo? ¿Se ha confirmado su identidad? El asistente que estaba al lado de Onoki se adelantó de inmediato. Estás demasiado preocupado por la tercera generación. Ahora que la guerra ha terminado, ¿qué sentido tiene introducir un espía? Y la primera vez que recibí esta lista, envié a Ambe Ninja a investigar. Aunque águila había perdido la memoria, la recuperó rápidamente. Desde que despertó, ha recordado casi todos los recuerdos del pasado en tan solo unos días. Ambe ya ha investigado en detalle a todas las personas con las que Iwawusi entró en contacto después de despertarse, incluido su primo Tsuru, el dueño de un bar de comida rápida y una tienda ninja cerca de su casa, y algunos otros. Se ha confirmado que el águila básicamente ha recuperado su memoria y no hay posibilidad de ser reemplazado por un espía. Una sonrisa apareció en el rostro de Onomu. Entonces está bien, veamos quiénes de estos tres muchachos pueden heredar mi manto, aprender a escapar y heredar la posición de Twin. De esta manera, Monan se convirtió en el discípulo de la tercera generación de Docage Onoki. Cuando Monan recibió la noticia, sucedió que él también regresó a casa y se enteró de la noticia con él. Monan parecía muy tranquilo y no expresó nada, pero Crane ya había comenzado a vitorear, y con entusiasmo agarró los hombros de Monan y dijo con sorpresa. Hugh. De hecho te has convertido en un discípulo del maestro Twin, maestro Twin. Esto significa que un día podrás heredar la sangre del maestro Twin del mundo de ninja ninja y luego eliminar a Chengduon. Este es un dintel glorioso para nuestra familia. Lea más en odntlnovel.xis, sus padres y los padres de Eables, todos ellos ninjas ordinarios, murieron en la batalla del mundo ninja en la oscuridad. Sintió que sus hermanos no tenían sangre excelente ni antecedentes profundos. Tal vez el destino de los dos en el futuro sería casi el mismo que el de sus padres y murieron en cierta guerra en la oscuridad. Pero no esperaba que su primo tuviera ese gen y pudiera convertirse en discípulo de Twin. La posición de Twin siempre ha sido transmitida a su aprendiz por su maestro, lo que significa que su primo en realidad se ha convertido en candidato para Twin. Antes ni siquiera podía soñar con algo así. Si mi primo tiene éxito, ¿estará todavía lejos de Fei-Wantengda? Es una lástima que no supiera que no fue su verdadero primo quien trajo esta gloria a su familia. Su primo había sido tratado hace mucho tiempo por el pueblo de la raíz, y ahora el águila es sólo un impostor. Crane, que no sabe la verdad, está muy feliz estos días por el aprendizaje de Monan con Onoki, y toda la persona está un poco flotando, lo cual es un gran tabú para los ninjas. Entonces estaba muy feliz y triste, y cuando salió a realizar una tarea, fue negligente, lo que provocó la emboscada del enemigo. Al pisar un amuleto detonante, se rompió las piernas. Frente a una cama en el hospital Iwanin, Monan parecía triste, sosteniendo la mano del niño que había perdido sus piernas acostado en la cama. Pero el niño en la cama fingió ser fuerte y dijo, no tienes que estar triste por mí, no es sólo que te faltan dos piernas. Nuestros ninjas en Iwanin tienen la tenaz voluntad de una piedra obstinada. ¿Cómo pude caerme por una herida tan pequeña? Aunque ya no me es posible ser un ninja, todavía estás tú en mi familia. Debes trabajar duro y trabajar duro junto a mí en lugar de mi parte. Como heredero de la sombra de la tierra, definitivamente podrás brillar. Monan no dijo una palabra, pero asintió desesperadamente con lágrimas en los ojos, lo que lo hizo muy complacido. Monan salió de la sala de Crane, las lágrimas y la expresión triste en sus ojos desaparecieron instantáneamente y se giró para caminar hacia otra sala en el mismo hospital, pero ubicado en un lugar remoto, donde vio a Daseguan que se estaba curando. El actual Osemaru lleva la piel de un Iwanin común y corriente, tumbado en la cama leyendo un libro. Tras ver a Monan, dejó el libro y sonrió con la comisura de los labios. Si no fuera por la pérdida de una mano ahora, realmente quiero aplaudirte. Solo llevo unos días en la aldea de Yanin y tu nombre ya ha llegado a mis oídos. Estás a punto de convertirte en el heredero de la sombra de la tierra, y el espía que ha hecho tu trabajo no tiene precedentes. No es de extrañar que incluso Dan San se enamorara de ti y quisiera pasarte de mis manos. No me estés bromeando, maestro Osemaru. Intenté hacer de aprendiz de Onoki, solo por la tarea que me diste y tenía mucha curiosidad por los métodos de práctica de Chen. Sin embargo, no estoy interesado en convertirme en un tucaje en absoluto. Después de obtener el método de práctica de Chendan, encontraré una manera de irme, dijo Monan impotente. Por otro lado, Dasemaru dijo. Nuestro maestro y aprendiz son muy similares, y puedo entender tus pensamientos. Pero si realmente podemos convertirnos en una sombra del suelo, será realmente beneficioso para nuestra investigación. Para realizar mucha investigación se necesita gastar mucho dinero. Es imposible que entre los dos ganemos tanto dinero. Si te conviertes en un docaje, podrás encontrar la oportunidad de extraer parte de los fondos de las finanzas de Iwashinobu para apoyar nuestra investigación. Así como nunca tuve la idea de convertirme en ocaje, pero luego pensé que sería demasiado lento ser ocaje, así que abandoné esta idea. Resulta que el maestro pensó eso, ya que quieres que sea tucaje, entonces lo intentaré. Sin embargo, no debe ser tan sencillo aprender a convertirse en una sombra de la tierra. Solo puedo garantizar que puedo hacer mi mejor esfuerzo, pero no puedo garantizar el resultado. Después de que Monan salió del hospital, caminó hacia la biblioteca de Iwashinobu, y sus diversos experimentos de clonación en el laboratorio de Greer también habían comenzado. Como la genética y la tecnología biológica de Iwashinobu son tan avanzadas, naturalmente tiene que aprender de ellas. Por eso, mientras recibe tres generaciones de formación twin, también utiliza su tiempo libre para leer libros. Durante el periodo en que Doppelganger se infiltró en la aldea Yanin, Monan ya había realizado una gran cantidad de experimentos de clonación en el laboratorio de Greer. Estos incluyen la creación de un clon de Sasuke, un clon de la célula primaria y la mezcla genética planificada entre Naruto y Hinata. Entre ellas, la producción de embriones clonados de los clones de Sasuke y de células primarias es relativamente sencilla. Esta tecnología ya existía hace entre siete y ochenta años en la vida anterior de Monan. Ha sido bastante perfecto en el desarrollo posterior, pero debido a restricciones legales, no se ha aplicado a humanos. Sin embargo, en este mundo todavía no existe una ley relevante. Monan extrajo el núcleo de las células adyuvantes y el núcleo celular de las células primarias, y luego los inyectó en los óvulos de mujeres adultas sanas que fueron sacadas de contrabando del hospital de Konoha por Monan para el examen prematrimonial. Monan produjo cientos de estos óvulos fertilizados y, después de que se convirtieron en embriones, eligió cinco embriones con mejores condiciones de desarrollo y los preparó para el siguiente experimento. El híbrido genético entre Naruto y Hinata que Monan planea crear es más problemático. Esto implica un tipo de alta tecnología que no existe en absoluto en el mundo ninja, y Monan todavía está en la etapa de desarrollo en su vida anterior, llamada tecnología multiparental. Esta tecnología fue inventada en la vida anterior de Monan para que las personas con defectos genéticos y los homosexuales pudieran tener hijos sanos. Además de los genis de los padres del niño, se pueden agregar genis excelentes de otras personas para que los genis del niño sean más saludables y mejores. Esta tecnología se inició a principios del siglo XXI en la vida anterior de Monan. Después de 50 años de desarrollo en la época de Monan, finalmente se ha difundido una tecnología más confiable, pero actualmente se usa menos entre los humanos. Aunque Monan ha estado expuesto a esta tecnología, ha estado experimentando con animales y nunca la ha probado en humanos. Es fácil clonar los genis genéticos separados de Sasuke y la primera generación, porque esos clones son copias completas de Sasuke y la primera generación. Pero es difícil crear mezclas genéticas complejas. En primer lugar, el dominio de esta tecnología por parte de Monan es relativamente común, y es impredecible como este clon que hereda los genis de ambas partes elegirá los genis genéticos de ambas partes y en qué medida se desarrollará eventualmente. Lo que Monan necesita es un clon con ojos limpios y el poder de matar a un clan Gran Tongmu de sangre pura. Sin embargo, Monan no tiene muy claro cómo se producen los ojos limpios. Solo se puede suponer de manera aproximada que probablemente se trate de una parte del chakra de los seis inmortales del Dao y una parte del chakra de su hermano Yumura, algún tipo de mutación reversionaria formada después de la mezcla. Este tipo de poder de pupila no debería ser una excepción. A juzgar por el conocimiento de Taoshi Shiren sobre los ojos limpios, los ojos limpios deben haber existido en la familia Otsukimoto y la familia Otsuki en la luna. Aunque también han heredado los excelentes genis de ambos padres, solo los blogueros tienen ojos limpios, y Sunflower solo tiene un par de ojos extremadamente puros que pueden producir poderosos ojos blancos que ni siquiera nueve colas pueden soportar una palma. Entonces el objetivo de la creación de Monan es relativamente claro, que es crear un clon masculino que se parezca lo más posible a Borren. Debe tener cabello amarillo, ojos azules y la barba icónica de Naruto, y no debe tener ojos blancos. Monan actualmente no tiene la capacidad de localizar con precisión los genis que necesita de los genis de Naruto y Jinata. La única manera de hacerlo es crear una gran cantidad de sujetos experimentales y utilizar el método de la suerte para ver si alguno puede salir. En la primera fase, Monan planea crear miles de híbridos genéticos de Naruto y Jinata, para que los óvulos robados de Konoha no sean suficientes. Como resultado, Monan solicitó el nombre de Tienchiguo en el papel de audio y video para comprar óvulos femeninos adultos sanos por una tarifa en nombre de un experimento médico en todo Tienchiguo. Pero este asunto no tiene prisa por el momento, porque Kusina está embarazada ahora, Jinata aún no sabe dónde está, así que esto recién ahora está comenzando a planificarse. Al observar el equipo experimental densamente embalado que valía cientos de millones en varios laboratorios, Monan suspiró que ser rico es una cuestión de voluntad propia. En nombre de la creación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos ninjutsu, Monan extrajo una gran cantidad de efectivo de la cuenta de Otonin. Leer más en odntlnovel.xiz, por esta razón, Monan realmente estableció un instituto de investigación Tonin que sólo tenía una cáscara vacía, pero en realidad no hizo nada. El instituto de investigación puede, de hecho, inventar nuevas tecnologías periódicamente, pero Monan en realidad roba estas tecnologías de otras aldeas basándose en sus propias capacidades de inteligencia. El dinero ahorrado fue invertido por Monan en su experimento real, el laboratorio de Greer. Antes de obtener los genes de Naruto y Nata, Monan se centró en Sasuke y el primer clon. Una vez fabricado el embrión, hay otro problema a decidir, que es donde se debe colocar el embrión para su desarrollo. Los embriones necesitan una madre para desarrollarse. En los primeros tiempos de la clonación, todo el mundo utilizaba este método. No hay ningún problema cuando se utiliza en animales, pero tiene muchos problemas éticos cuando se utiliza en humanos. Más tarde, se propuso que se podría crear artificialmente un útero artificial que imitará el entorno materno para proporcionar un lugar para el desarrollo de embriones. En el año 2050, en el lugar donde se encuentra Monan, ya habrá un útero artificial relativamente maduro, pero hasta ahora los experimentos solo se han realizado en animales y no se han llevado a cabo en humanos. Porque no todo el mundo está seguro de si las personas que crecen con un útero artificial tendrán algún defecto a largo plazo. Por lo tanto, tomará más tiempo rastrearlo y observarlo, y llevará un tiempo hasta que la gente lo acepte. Pero como médico, Monan consideró que no había nada malo en ello. Esa tecnología ya es bastante buena, puede simular casi al 100% el entorno de desarrollo de la madre, y es más fácil de controlar que la madre del organismo. Además, es imposible para Monan seleccionar a miles de mujeres para que le den maternidad subrogada. Y mucho menos si puede encontrar a tantas personas dispuestas a ser su madre experimental. Incluso si las hubiera, el tiempo que pasaron desapareciendo tantas personas durante 10 meses es demasiado apremiante. Y una vez que se complete el experimento, ¿dejará que se vayan o las matará a todas? Sería demasiado cruel si los matarán. Monan pensó que no podía hacer algo tan terrible. Si no lo matas, ¿no queda expuesto su experimento? Por lo tanto, el cultivo artificial es la única opción para Monan. Monan también se apresuró a estudiar la tecnología de clonación de este mundo por un tiempo, y este mundo también tiene tecnología de cultivo artificial. Especialmente con OEA, parece que la segunda generación de Okage también realizó experimentos similares, pero debido a problemas éticos, se dieron por vencidos. Sin embargo, Dasewan recogió estos datos experimentales más tarde, con la intención de realizar más investigaciones. El dispositivo utilizado para almacenar los 60 cuerpos experimentales delgados de primera generación fue un intento de Dasewan. Monan añadió experimentos en el medio y descubrió que lo que Dasewan hizo con los 60 niños no fue trasplantarles la primera generación de células, sino trasplantarles la primera generación de genes genéticos. Luego, a través del dispositivo, se permitió que esos genes se desarrollaran en los 60 niños, tragaran las células originales y se transformaran en células nuevas. Por lo tanto, el dispositivo utilizado por Dasewan es similar al dispositivo de cultivo artificial, que proporciona un lugar adecuado para el desarrollo de células primarias. Con el exitoso caso de Dasewan y la tecnología más completa de Monan, Monan puede estar básicamente seguro de que su tecnología es perfecta. Ha colocado 10 clones de Sasuke y de otras columnas en 10 dispositivos ensamblados para su cultivo. Sasuke y los clones de primera generación tardan en desarrollarse. El siguiente paso para Monan es esperar a que la madre de Hinata descubra que está embarazada para hacerse una prueba de embarazo y proporcionarle un nuevo producto de prueba. En un abrir y cerrar de ojos, Monan pasó más de un mes en el laboratorio, y llegó su hora de regresar a Konoha durante 48 años. Monan viajó poco después del cumpleaños de año nuevo de su predecesor, y han pasado dos años desde que llegó al mundo ninja. El primer día que llegué al mundo ninja, viví la batalla más emocionante hasta el momento y también obtuve la base para mi supervivencia en el mundo ninja, el eterno caleidoscopio que escribe ojos redondos. Pensándolo ahora, hoy se cumplen exactamente dos años desde que obtuve mi avatar. Al principio pensé que este clon era inútil, pero no esperaba que más adelante me diera mucho apoyo importante para inventos y creaciones. Ha pasado un año desde que la piedra gigante de Greer fue sellada en el cuerpo. No sé hasta qué punto el clon del árbol actual ha absorbido esa energía. Monan viajaba hacia ahí desde el laboratorio de Greer, y siempre había confiado en la técnica del dios del trueno volador, por lo que básicamente no atravesó el suelo. En el pasado, Monan subía ocasionalmente a mirar el clon del árbol, pero el clon crecía cada vez más y Monan no se molestaba en subir a mirarlo. Después de este año, debería haber habido muchos cambios. Monan fue a la pista perdida hace mucho tiempo para ver cómo estaba el clon de árbol que plantó aquí. Minima es demasiado grande. Cuando Monan vio el clon, se sorprendió al ver el enorme árbol que tenía frente a él. Aunque Monan podía usar el ninjutsu de percepción a través de su clon, no podía percibir la situación del clon del árbol por sí mismo. El clon del árbol, que no ha sido visto durante un año, se ha convertido en un gigante de varios cientos de metros de altura, visualmente más grande que el suso más grande que pueda invocar. La cantidad de chakras que posee es aún más asombrosa, está mucho más allá de la imaginación humana, cerca de 5000 calorías, 50 veces más que Naruto. Monan abrió la rueda de escritura y echó un vistazo, y descubrió que en la raíz del árbol, la piedra grel del chakra verde emitía constantemente, y la luz que emitía se había vuelto muy tenue. Probablemente se debe a que la energía que contenía casi había sido exprimida por el clon del árbol. A medida que el clon del árbol crecía, las posiciones de varias otras cosas que Monan selló en él también cambiaron. Monan buscó durante un tiempo y encontró tres sellos intactos en otro lugar. Los sellos de estos sellos son los chakras de una cola, ocho colas y tres colas. El chakra de una cola proviene de una mano y una cola que fueron cortadas de Shoe durante la batalla decisiva con Shajin. El chakra de ocho colas proviene de la cola del perro de ocho colas que fue devorado por el músculo dorsal del tiburón. Monan tuvo que hacer un gran esfuerzo para sacarlo de la boca de la caballa. Desde que descubrió que el músculo de tiburón no era confiable, Monan renunció a él y se lo devolvió cuando negoció con Uren. Los últimos chakras de tres colas eran pocos en número. Eran los chakras que no se habían disipado por completo en su cuerpo después de que Lin muriera, y fueron recolectados por Menan. Al principio, Monan utilizó estos chakrati para protegerlos y los selló en sus propios ojos. Más tarde, había cada vez más chakras de clones de árboles, suficientes para formar una fuerte capacidad de restricción, por lo que Monan transfirió estos chakras a los clones. En ese momento, Monan estaba mirando obstinadamente alrededor del sello que sellaba la parte de chakra de la bestia de tres colas, sus ojos estaban en shock. La técnica de sellado utilizada por Monan para sellar el chakra de tres colas es la misma que la utilizada por el guardián del agua para sellar el chakra de nueve colas en Naruto, un sello de chismes compuesto por dos sellos de cuatro imágenes. Este sello hará que una parte del chakra de la bestia de la cola se escape del sello y restaure el chakra del clon. Parece que después de que el clon del árbol coexistió con estos chakras de cola filtrada durante mucho tiempo, se adaptó a estos chakras y los absorbió, lo que resultó en un cierto cambio. Y este cambio es que Monan realmente percibe el aliento de los animales en el árbol. Originalmente, el aliento del clon del árbol era difícil de percibir, porque parecía fusionarse con la naturaleza. Lea más en tlnovel.xis, pero ahora Monan descubrió que el clon poseía su propia aura única. El aliento del clon del árbol todavía está cerca de ser parte de la naturaleza, pero es obvio que hay algunos alientos similares a la cola de una cola y ocho colas y la cola de tres colas. Los cuatro juntos constituyen una reacción única de los chakras. No, debería haber otro entre ellos, y ese es el aliento de la propia escritura alrededor de los ojos. El clon del árbol nació originalmente debido a su propio caleidoscopio que escribe ojos redondos, y parte del poder del caleidoscopio que escribe ojos redondos proviene de las diez colas. Las nueve bestias de cola grande son todas de diez colas, por lo que tiene sentido que el clon del árbol pueda adaptarse al chakra de la bestia de cola. De repente, Monan tuvo otra conjetura sorprendente. Dado que el clon del árbol puede absorber el chakra de la bestia de la cola para producir cambios, puede absorber el mismo de las diez colas, la primera generación del poder de Mudun para producir más cambios. Si es posible, sería posible recolectar los chakras de las nueve bestias de cola grande, más los chakras cuyos propios ojos de rueda de escritura caleidoscopica ya quedaron en el clon. ¿Fusionarlos para cultivar un nuevo árbol sagrado? El árbol sagrado es un gran asesino, siempre que pueda dominar con éxito el poder del árbol sagrado, cualquiera puede tener instantáneamente el poder comparable a los seis inmortales. El árbol sagrado también es muy importante para el árbol omnipotente del universo. La forma en que el clan Datongmu obtiene poder es en realidad apoyándose en el árbol sagrado para saquear continuamente la energía de los planetas y completar su autoevolución. Si Monan realmente cultivara un nuevo árbol sagrado, sería de gran ayuda ya sea para convertirse en un pilar de poder humano, para dominar el poder de los seis caminos de la inmortalidad o para usarlo para la investigación. Monan comenzó inmediatamente a preparar los asuntos relacionados. La vitalidad de la primera generación de células es muy sorprendente. Solo necesita una pequeña solución nutritiva para vivir durante mucho tiempo, sin considerar el problema de supervivencia del trasplante a la rama del árbol. El único problema es que las células de primera generación son muy fagocíticas y les gusta absorber la energía que las rodea para aumentar su valor. Pero lo que Monan necesita es exactamente lo contrario. Quiere que las células primarias liberen energía y luego dejen que las ramas del árbol absorban la energía. ¿Cómo pueden las células primarias liberar energía? Después de todo, las células de primera generación no son como las de Greer Sestone y Tile Best Chakra, incluso si no te preocupas por ellas, liberarán chakra poco a poco. Las células primarias son básicamente inaccesibles. Incluso si se utilizan algunos métodos para absorber chakras, es difícil extraerlos de las limitadas células primarias. A menos que sea después de que se complete la producción gradual del clon, Monan absorbe el clon para poder controlar estas células y liberar chakras. Pero eso ocurrirá al menos dentro de cuatro años. Ahora que Monan tiene este objetivo experimental, ¿cómo podría estar dispuesto a esperar otros cuatro años? Esta energía fagocítica característica de las células primarias debería provenir de las diez colas. Las diez colas son un árbol sagrado que saquea energía y luego crece continuamente, pero si solo le permite absorber energía, limita su capacidad de crecimiento. Las células primarias también tienen límites y también se metabolizan. Monan no creía que después de haber absorbido suficiente energía, si no podía crecer, no liberaría el exceso de energía. Del cuerpo de Danzo, Monan, se puede ver que la técnica de sellado puede inhibir el crecimiento de las células primarias, por lo que es suficiente aplicar la técnica de sellado a las células primarias trasplantadas a la rama del árbol. En cuanto a promover la energía del chakra desde las células entre las columnas, Monan también tiene ciertas ideas. Después de convertir la tierra en el pilar de poder de la persona de diez colas, no pudo controlar la fuerza de la persona de diez colas por un tiempo, lo que provocó que el cuerpo medio blanco en su cuerpo creciera rápidamente. La naturaleza del cuerpo de Baijue es similar a la de las células primarias, ambas de diez colas. Por lo tanto, la adaptabilidad de las células primarias al chakra de la cola de la bestia debería ser asombrosa. Monan supuso que, si no se controlaban, una vez que las células de la primera generación, entrarán en contacto con los chakras de la bestia de la cola, absorberían rápidamente esos chakras y crecerían rápidamente. Pero si se restringe, las células de primera generación solo convertirán los chakras de esas bestias de cola en chakras con poder de escape de madera y los liberarán. Monan miró el clon del árbol. Si este es el caso, el sello del chakra de la bestia de tres colas tendría que ser ajustado. Los tres clones del árbol de transformación son chakras, y la velocidad de recuperación de sus chakras también debe ajustarse. Para evitar que el poder fagocítico de las células primarias sea demasiado fuerte, aprieta los chakras de la bestia de tres colas. O bien la eficiencia de salida del chakra de la bestia de tres colas es demasiado baja, lo que hace que el progreso del experimento sea demasiado lento. —Maestro, ¿a dónde vas? —preguntó Atsuki Behan ansiosamente mirando la espalda de Dachewan. Dachemaru escuchó esta voz y se dio la vuelta. —Me voy pronto, ¿por qué quieres ir conmigo? Después de que Dachewan preguntó esta frase, Atsuki Behan pasó por mucha deliberación. Desde la muerte de sus padres, Dachewan te se ha hecho cargo de ella con frecuencia. Osemaru no solo pagó parte de sus gastos de manutención, sino que también le enseñó ninjutsu personalmente y la trató como si hubiera salido del armario. De repente, Hongdou tuvo la idea de irse con Dachemaru. Pero si lo piensas bien, Kotoa sigue estando presente en su vida y en sus amigos. Monan, Aifen y Guji aparecieron en la mente de Hongdou. Por supuesto, es imposible que los abandone y se vaya con el señor Osamaru inexplicablemente. Entonces Red Behan negó con la cabeza con firmeza. Dachemaru no estaba enojado. —Es una pena, pero como maestro, te daré un último regalo, aunque puede que no tenga éxito. Después de hablar, el cuello de Dachewan se estiró de repente, los dos colmillos se volvieron delgados y un mordisco en el frijol rojo en la parte posterior del cuello. Curiosamente, las marcas de mordedura dejadas por los dos colmillos en el cuello de Hongdou desaparecieron instantáneamente, convirtiéndose en tres símbolos enredados de Gouyu. Este símbolo le provocó a Atsuki un dolor insoportable y su cuerpo se ablandó inmediatamente. Atsuki se obligó a abrir los ojos, tratando de preguntarse qué le había hecho Dachemaru, pero solo vio a Dachemaru desaparecer en la oscuridad. Frijol rojo, que yacía en su cama, de repente abrió los ojos y se tocó la nuca, todavía ligeramente dolorida, mostrando una expresión aturdida. Acabo de tener un sueño. No recuerdo qué soní. Hace algún tiempo, de repente recibí la orden, y luego descubrí que muchas personas, incluidos Monan y Ayate, fueron llamadas a un lugar con él y se les hicieron muchas preguntas sobre el maestro Dachemaru. En ese momento, Hongdou se dio cuenta de algo y, después de que la liberaron, comenzó a buscar a Dachemaru. Es solo que Dachemaru ya había llevado el clon de Monan al país de los fantasmas, y no pudo encontrarlo. Al mismo tiempo, Atsuki también encontró muchos ninjas oscuros, acechando en algunos lugares que el señor Osemaru frecuentaba a menudo. Hongdou entiende que es imposible que Dachemaru aparezca en esta situación, pero Hongdou sabe que hay otro lugar donde Dachemaru también es frecuente, pero pocas personas lo saben. Eso fue hace mucho tiempo, Dachemaru una vez llevó frijoles rojos para ir allí. Si el maestro regresara a Konoha en ese momento, el único lugar al que regresaría cuando su casa estuviera bajo vigilancia sería aquí. Hongdou encontró este lugar y esperó aquí, y no tardó mucho en esperar aquí a Dachemaru. En ese momento, Osemaru estaba listo para dejar Konoha. Regresó aquí para empacar algunas cosas que aún le quedaban en Konoha. El lugar al que trajo frijoles rojos es el lugar secreto donde guardaba algunas cosas importantes. Hongdou no lo entiende muy bien, él y ella son muy cercanos al maestro Dachemaru. Ya que el maestro se va, ¿por qué no llevársela juntos? Con solo pensar en esto, Hongdou de repente sintió un dolor en el cuello y no pudo recordar nada después. El frijol rojo tocó la marca que tiene en el cuello. ¿Tiene algo que ver con esto? Últimamente, suele tener dolores de cabeza de este tipo. Parece que empezó después de que la aldea confirmara que el señor Osemaru había desertado, y esta marca también apareció en ese momento. Hongdou estaba confundida acerca de su situación, pero sabía que alguien debía saber más que él, y ese era Monan, quien también era discípulo de Osemaru como él. Hongdou tiene la intención de ir al hospital para preguntarle a Monan si sabe qué le pasó. Después de que Hongdou fue al hospital de Konoha y le preguntó a la enfermera, se enteró de que Monan estaba viendo a un médico en el nuevo departamento de asesoramiento que él estableció. Después de preguntar sobre la ubicación del departamento de psicología, Hongdou fue allí para encontrar a Monan. Lea más en odntlnovel.xis, el hospital de Konoha puede considerarse un excelente hospital general en todo el País del Fuego. Los departamentos que contienen o son casi muy diferentes de los grandes hospitales generales de la vida anterior de Monan. Se ofrecen servicios de medicina interna, cirugía, ginecología y psiquiatría. Sin embargo, hay otra diferencia. El departamento psiquiátrico de la vida anterior de Monan también incluye asesoramiento psicológico, mientras que el departamento psiquiátrico del hospital de Konoha no lo incluye. Puede ser que el mundo tenga relativamente poca comprensión de la psicología. Otro estudio reciente de Monan trata sobre la conexión entre la mente subconsciente, la emoción y el ninjutsu. Por este motivo, propuso a las tres generaciones la creación de una sala de consulta psicológica en el hospital de Konoha. Dijo que esperaba ayudar a quienes perdieron a sus familias en la guerra a salir rápidamente de las sombras del pasado. Las tres generaciones escucharon a Monan contarle en detalle la importancia del asesoramiento psicológico para una persona, e inmediatamente aceptaron la sugerencia de Monan. El ocaje de la puerta del agua no tenía ninguna opinión al respecto. Había escuchado todo durante tres generaciones y, naturalmente, no se opondría a ello. Por eso, se estableció la sala de consulta psicológica en el hospital de Konoha. Monan había estado expuesto a la psicología en su vida anterior debido a su enfermedad. Aunque el autismo es una enfermedad mental, Monan cree que si uno puede dominar el conocimiento de la psicología, debería poder parecerse más a la gente normal. Pero es una lástima que, debido a sus diferentes formas de pensar, sus propios sentimientos sean diferentes a los de los demás y el conocimiento psicológico que posee nunca haya podido integrarlo. No fue hasta que llegó a este mundo que tenía una mente humana normal que gradualmente adquirió ese conocimiento poco a poco. Muchas personas ejercerán una fuerza poderosa que es difícil de ejercer cuando sus emociones están sujetas a fluctuaciones extremas. Monan espera encontrar gradualmente la relación entre la emoción y el subconsciente escuchando las historias de otras personas y en el proceso de desentrañarlas. Si puedes controlar tu mente subconsciente a voluntad, puedes romper las restricciones y no necesitas usar ningún ninjutsu a voluntad. Al ver que los frijoles rojos entraban empujando la puerta, Sisu y se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y le dijo a Monan. Gracias Nan, aunque lo que pasó en el pasado ya no se puede cambiar, después de hablar contigo me siento mucho mejor y volveré más tarde cuando tenga tiempo. Después de hablar, Sisu y Monan asintieron con la cabeza para despedirse y se fueron. Después de despedir a Sisu y Monan parecía impotente y dijo. Hermana, ¿no sabes si llamas a la puerta primero y entras después de obtener permiso? El asesoramiento psicológico es un asunto serio. El paciente me contará los secretos que esconde en lo más profundo de su corazón sin reservas. Los conozco lo suficiente como para poder ayudarlos. Muchas de las cosas que dicen son cosas que de todos modos no quieren contarles a los demás. Simplemente abres la puerta y entras. Si escuchas los secretos de otras personas, no tienes miedo de que te maten. Hongdou se disculpó. Está bien, está bien, no grites así. Lo siento, prestaré atención la próxima vez. Ahora que Hongdou se disculpó, Monan dejó de insistir. ¿Qué te pasa, Hongdou? ¿Estás aquí para ver a un médico? Creo que estás bien. Entonces Monan pareció pensar en algo de repente y se rió. Oh, ya veo, has llegado a esta edad, has notado algunos cambios en ti. No te preocupes, las chicas estarán ahí unos días cada mes cuando alcancen cierta edad. Solo tienes que ir a la tienda y comprar algo de buena calidad. No tengas miedo. Cuanto más escuchas a Red Vean, más equivocado está. Los niños en el mundo ninja siempre han madurado prematuramente, especialmente los ninjas. Hongdou tiene casi 13 años este año y no entiendo nada. Al escuchar las palabras de Monan, su rostro se sonrojó gradualmente. ¿De qué estás hablando? ¿Quién te preguntó sobre este tipo de cosas? Esto es lo que quiero preguntar. Hongdou se giró y se señaló a sí misma, con la marca de la maldición en la nuca. Nan, ¿sabes qué es esta cosa? Desde que apareció, a menudo siento dolores de cabeza y parece que me falta la memoria. Pregunté las partes secretas que me llevaron antes, pero no sabían qué eran esas cosas, solo me dijeron que las investigarían con cuidado. Los capítulos sin errores de ojos eternos del comienzo de Naruto se seguirán actualizando en el sitio web de la novela. No hay anuncios en el sitio. Recopila y recomienda novelas. Gracias. 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 Gracias.